Te está buscando, sin saber qué buscar. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Todos los mediodías. Más que nunca puntuales a las 13, claro. Hoy es a las 11, bienvenidos a todos. Estamos empezando, nada que no sepamos. ¿Cómo están? ¿Cómo viene ese feriado extra large? Un feriado que a mí particularmente, respecto de que hace tanto tiempo que el mundo real no está en actividad, ya en un momento es como, che, mañana tampoco. Dejate hinchar los huevos. Fue muy largo, ¿no? Fue demasiado largo. Y es una semana. A mí estuvo perfecto. ¿Estuvo bueno? ¿Hiciste muchas cosas? Tanto, les gusta. ¿Vos? ¿Por qué laburaste todos los días? Laburé todos los días. Pero si no... No, yo no hice muchas cosas, pero también de eso se trata la vida. De descansar. De descansar. Hay algo que seguramente tenga que... Está muy bien. Hay algo que seguramente tengo que replantearme... Sobre el ocio. ...respecto de qué pasa con el ocio. Pero hoy, claramente, hoy es 2 de abril y obviamente el feriado este se hace tan largo, primero porque fue Semana Santa y se unió con el 2 de abril, que el 2 de abril es el día que conmemora a los héroes de Malvinas, aquellos que perdieron la vida en ese conflicto bélico sin sentido. Y a los veteranos que todavía están. Y a los veteranos que todavía están y que no siempre son reconocidos ni por el Estado ni por la sociedad como deberían, dicen que los feriados son un día de recogimiento y de reflexión y este creo que es un día como para que podamos entender. Hay mucha gente que nos está mirando en este momento que por ahí tiene 17, 18 años. Quiero que sepan que la mayoría de los soldados que fueron a la Guerra de las Malvinas tenían la edad que tienen ustedes ahora. Y decirles soldados también es generoso porque tenían la misma actividad que ustedes ahora. Exactamente. Digo, eran pibes y pibas que por ahí estaban en la escuela, no tenían formación militar, no sabían agarrar un arma, no les dieron el equipamiento necesario. Sin ningún tipo de instrucción los pusieron a combatir contra profesionales, que eran los soldados británicos. Y bueno, creo que esas son heridas. Es muy importante que podamos entender esto. ¿Viste cuando uno va a estudiar historia y lo hago para ustedes? Cuando uno va a estudiar historia es como dicen, ¿para qué historia? Uno estudia historia para aprender del pasado para no volver a repetir los errores en el futuro. Porque cuando vos no aprendés de lo que te pasó, ahí es cuando decís, ¿qué onda? Entonces, para mí las guerras son una imbecilidad todas. No hay ninguna guerra que valga la pena. Ninguna persona que muera por un conflicto bélico me parece que valga la pena. Y en este caso, hoy, lo que hacemos es recordar y honrar a la vida de aquellos que dieron la vida por nosotros y también a aquellos que todavía están vivos, pero por dentro, una parte de ellos nunca va a volver a ser igual, que son los veteranos. ¿Viste cuando cantábamos todo en el Mundial de los Pibes de Malvinas que jamás olvidaré? Bueno, inconscientemente estábamos rindiéndole homenaje a esta gente que, lamentablemente, muchas veces es olvidada y puesta en el fondo de la historia. Y tendríamos que honrarlas muchísimo. Así que, a todos los caídos, a todos los familiares de caídos, a todos los veteranos de guerra, nuestro más sentido respeto y le dedicamos toda esta expresión artística que haremos en el programa del día de hoy. Bueno, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Qué linda, Gina. Qué linda la que diste. Qué hondinas. La verdad que sí. ¿Qué onda el fin de Che? ¿Cómo vino ese fin de semana extra large? Me junté con amigos. La verdad que la pasé muy bien. Te vi haciendo bailes con... ¿Qué haces cuando te juntas con amigos? ¿Qué hacemos? Todos endrogados, digamos la verdad. Por favor, chicos. Tomamos, charlamos, jugamos, juego de mesa. ¿Qué juego de mesa? Me copa el tópico juego de mesa en reunión de amigos. Me parece espectacular. Bien. Jugamos... Ay, pará que tenemos el tabú. Bueno, buen juego. Es un juego para jugar al aire buenísimo. Es un juego para jugar con amigos también. Ah, ¿cuáles son cartas que te dicen? Tenés una carta con una palabra y otras palabras que... Vos tenés que hacer que tus compañeros adivinen la palabra que aparece arriba sin decir la lista de palabras que están abajo. Ah, ya sé. Entonces, por ejemplo, dice pan y no puede decir harina, no puede decir levadura, no puede decir pan. Pero no puede decir nada cómo está hecho el pan. Y, por ejemplo, ¿podés jugar un ejemplo con pan, por ejemplo? A ver. O con una otra palabra que, no sé, que pongas una palabra. Bueno, vamos a jugar con pan. No importa. Pero, ¿qué dirías para pan? No podés decir harina, no podés decir qué. No se puede decir comida, no se puede decir alimento. Ni harina, ni levadura. Pero solo palabras, no construcción. ¿Te podés decir sándwich, por ejemplo? Sí. Sándwich podría. Sándwich, elemento. Las dos cosas que tiene el sándwich. Así. No, ahí está yendo la construcción. Las dos cosas que tiene el sándwich. No, no, no. Ah, vos decís. No, yo el tabú lo cuento como que podés armar todo. Sí, sí, sí. Podés armar la frase que quieras, pero no podés decirlo sin cómo está hecho la palabra. Claro. Dígalo con mímica, acciones. Tenés que actuar una palabra, ¿entendés? A ver, estoy tratando de encontrar cuál es la diferencia con el dígalo con mímica. Porque el dígalo con mímica también es medio como con el cuerpo, pero esto es con acciones. Pero siempre es, tenés que, no sé, no sé cómo explicarlo, pero era nuevo para mí también. Me dan una cartita, tenía que leer. Y, por ejemplo, vos te dices, objeto, estaba rojo y era un objeto. Y era un celular. Yo tengo que representar el celular. Ah, ahora entendí. Vos tenés que humanizar el objeto. Claro, te lo tengo que hacer. No, no sé, lo tengo que actuar, celular. No sé, claro. A ver, ¿cómo es un celular? Claro, qué jodido, boludo, me parece muy difícil. No sé, no sé, justo, un celular es muy complicado. ¿Pero qué, una batidora? No, pero no, no, tenés que actuar. No es que hacer así. No sé, hacer así, prendés, ¿qué estoy haciendo? Ah, vivirlo. La tenés que revivir. La tenés que vivir, la tenés que poner. ¿Podés hacer ruido? Y ahí es una rebatidora. Ah, bueno. Esas son reglas igual. Yo, para mí, más allá de lo que diga, son reglas que se pueden llegar en el grupo. Como, che, ¿se aceptan los ruidos? Sí, perfecto, listo. No, no, no. ¿Cómo termina jugando un juego como es? ¿O no? Bueno, el uno, por ejemplo, que es un juegazo. No se conocen el uno de las cartas. Cada grupo tiene su regla. Claro. ¿Vos jugás con tirar igual? El más dos, más dos, más dos, más dos. No, pero, por ejemplo, tiré un dos. Un dos de rojo. Sí. ¿Vos podés tirar, cuando no es tu turno, un dos azul? Cuando no es tu turno, no podés tirar. Bueno, nosotros jugamos así que se pueda. Se dice como espejito. Espejito, sí. Espejito, sí. Espejito. Lo podés tirar vos rápido y sigue la ronda. Está el reglamento, si te pones purista, reglamento de, por ejemplo, que el más cuatro solamente lo podés poner. Con un más cuatro. Pero yo creo que los juegos de mesa, de repente tenés una reunión de amigos. Está Toffee por acá. No pasa nada, salvo que esté oliendo. Comiéndose recibos de torta. Hoy estamos más relajados porque Toffee se suele trenzar con Carlito y hoy Carlito no está. Entonces podemos dejarlo estar a Toffee hoy. Hoy está libre. Hoy está chocho. Hoy es el dueño del... El dueño del uso. Hoy es el dueño del uso. Lo que decía los juegos de mesa es que me parece un buen programa reunirse porque el juego de mesa también genera conversación. Sí. O sea, es como una buena manera de salir del teléfono. Creo que este verano estamos jugando al Rumi, ¿no? Al Rumi o al Buraco, que yo nunca había jugado al Rumi. De repente es como que dije... ¿Verdad? Ay, no lo conozco. Esto es divertido. Y estamos acá reunidos. Somos siete que hace una hora que nadie toca los celulares y estamos bien ahí como picados, copados. Está buenísimo. Juego de mesa que te gusta a vos que te... Nosotros somos medio coleccionistas con Diego. ¿En serio? Para mi cumpleaños Diego me regaló 17 juegos de mesa. De los cuales solo... Solamente jugué dos porque hay 15 que tengo que estudiar las reglas y me da una fiaca bárbara. Le dije, la verdad me regalaste un trabajo, no me regalaste... Como que me pasa eso un poco. Encima trabajo para vos y ahora... En el verano le dije a mi sobrina, le pago cinco lucas si lee las reglas y me enseñan a jugarlo. Y ninguna tuvo ganas. Está muy bien económico. Los juegos que estás 40 horas armándolos para jugar 10 minutos... No, me mató. Sí, no, no. De pequeño lo hacía mucho eso. Estoy vos jugando a uno, este fin de semana jugamos a uno que se llama The Mind, que... ¡La mente! Sí, tenés cartas del 1 al 100, una tiene el 1, el otro, o sea, son 100 cartas. Del 1 al 100. No es un juego que vos compitas con el otro, sino que es colaborativo. Ganamos todos o perdemos todos. ¡Ah, amor! Amigos. Y hay un primer nivel donde se reparten cuatro cartas. Cada uno de nosotros tiene una carta. Tenemos que lograr ir bajándolas en orden sin hablar ni comunicarnos de ninguna manera. ¡Eh! Yo voy a tener el 2, el 6, vos el 25, vos el 93. Tenemos que ir... Bueno, yo siento que soy la carta más chica, la voy a bajar. Y así lograr que vaya bajándolas. Armar toda la... Sí, ese es en el primer nivel. En el segundo nivel se reparten dos cartas cada uno y aumenta la dificultad. Tres cartas cada uno, así. Hasta 12 niveles tiene. Nunca llegamos. Yo, hablando de historia de juegos, que nada que ver lo que pensamos hablar hoy, pero a mí Maca me regaló el Teg y lo tengo así cerrado. Yo jugaba el Teg más de pendejo, mi hermano se calentaba en medio de un partido, hacía chis y levantaba todo el joraca y demás. No, yo no me gustan los juegos tan largos. Yo estoy para juegos de partida de media hora. Lo tengo ahí, me gusta tenerlo, pero no lo abrí nunca. Claro. ¿Estás sellado? Está sellado, literalmente. Está sellado con el platicito. Con el film, el coso. Lo podés vender para coleccionistas. Exactamente. Con Diego nos hemos peleado tanto con el Teg que ya no se juega el Teg. Porque tenemos una diferencia, que es que yo juego para divertirme y Diego juega para ganar. Y entonces, yo llego a un punto donde por ahí si estamos jugando, me doy por perdida y le digo, che, abandono. Y él, no, me queda re poquito, déjame ganarte. Y es como, pero te estoy regalando este triunfo. No, no me sirve. Me estoy aburriendo muchísimo y me parece una tortura que me hagas estar 40 minutos más. Ahí me caes muy mal, me caes. No, pero es que realmente mi vida, la vida es corta. Se pasa en un segundo. Hoy vamos a hablar del duelo después. Bueno, se pasa en un segundo. ¿Qué voy a pasar? ¿Mi vida aburriéndome jugando con vos para darte un caprichito de que ganes? No. Aparte te estoy dando el, no es que estoy diciendo, ah, no, bueno, como yo abandoné, nadie gano. Yo te digo, sos el ganador, jugaste muy bien. Le das el triunfo, pero ese triunfo no es un triunfo. Sí, pero para mí, pero ¿por qué me odías tanto como pareja que preferís que yo la pase como el orto 45 minutos más? Como corresponde. O sea, no sos competitiva, o sea, te vas a jugar directamente. No, a mí me gusta jugar eso para divertirme, me encanta divertirme. Si de repente se empieza a poner tipo pesado o que empiezan, alguien a angustiarse, ponen, bueno, el otro día justo estábamos jugando a uno, que es el de que te ponés acá y tenés que adivinar la persona. Y estaba con el hijo de unos amigos nuestros que se puso un poco nervioso, un pibe de 12 años y se puso nervioso y qué sé yo, y yo era como, y todos le decían, ah, pero le gritaban y yo era como, ah, y en un momento hicieron medio trampa y yo era como, está todo bien, como que la idea es que nos divirtamos. Y de repente todos estaban enojados porque uno había hecho trampa y era como, ¿por qué estamos jugando si no va a pasar como el orto? Yo creo que los juegos de mesa son mucho más mágicos de lo que imaginamos porque los juegos de mesa también demuestran la personalidad de cada uno. Así como ya hablamos fuera del aire, que si vos querés conocer a alguien, andá a manejar con él, que él maneje el auto y vos sentate al lado y mirálo todo el día cómo maneja, eso habla mucho de él. Y el juego y tu actitud ante este chico que estaba incómodo habla mucho de vos, el que está jugando, el que tiene sentido, yo siento que no soy competitivo, pero lo tendría que hablar en terapia. Pero creo que en un punto también es porque no me gusta lidiar con la competencia o por ahí si pierdo me frustro, entonces hay algo ahí también. Hay gente que yo siento que tiene como el espíritu de lucha mucho más encarnizado que el mío. O juego a la pelota, yo juego a la pelota, juego, pero yo no es que doy la vida, que me puedo quebrar. No, maestro, si voy a... ¿Entendés a lo que voy? Me defiendo. ¿La pisás? No, soy más de correr puntero por izquierda, ¿viste? Como corro, soy rápido, estando bien físicamente, exactamente. Pero digo, yo siento que no tengo como esa cosa el instinto asesino, no lo tengo. Y para vos competir tenés que tener instinto asesino, no te tiene que importar. A mí, yo juego contra otro, al FIFA con los chicos, acá está Cristóbal que le gano siempre, al FIFA siempre. Y me pasa que si yo le gano muy seguido, deja de ser divertido y es como que siento que, che, boludo, no me copa. No es que siento la superioridad y digo, uuuh, esto no me ganan. Claro. Pero en un punto, después cuando voy perdiendo, quiero ganar, me explico, pero es como que no disfruto de la diferencia demasiado. Ah, son muy buenos, son muy buenos. No, es verdad que es aburrido jugar, por ejemplo, a un juego que siempre perdés, es aburrido. Cristóbal. Es uno al que siempre ganás, también es aburrido. Porque, digo. Hay un juego que está muy bueno, que se llama La Chicha. ¿Lo conocen? ¿Ese que tú jugaste vos anoche? No, con cartas. No, 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 no. La Chicha. Es con cartas, se juega con cartas. Creo que siempre me confundo La Chicha con otro. Sí, por eso terminaste así. No, no, no. Son cuatro cartas, se ponen boca abajo. Sí. Hay comida en un mate que está todo sediento. Se ponen cuatro cartas boca abajo. Sí. ¿Vos ves las dos primeras? No, esto no es coca. El Pedro. El Pedro se llama. El Pedro. Tiene muchos nombres. La Chicha. El Pedro. Así lo conozco yo también, el Pedro. Sí, así lo conozco yo, el Pedro. A ver, ¿cómo sigue la explicación? Es así. Vos tenés cuatro cartas, solo podés ver dos. Hola, Cami, buen día. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buen día para todos. ¿Cómo les va? Hola, Santi. Y hola, un nuevo Santi. Tenemos hoy, que es un viejo Santi, que para mí es nuevo. Pero son todos operadores Santi acá en el Luce. Ahí va. Tenés cuatro cartas, solamente podés ver dos. Las dos primeras. Las dos primeras. El objetivo del juego es tener las menos cantidades posibles. Quedarte sin cartas. Y la forma de quedarte sin cartas es vos... Descartando. O sea, vos acordándote los números que tenés, cuando vos vas descartando en el mazo, si vos te acordás que una de las cartas que tenés es esa, la quemás. Bien. Si la quemás más, mal. Tienes que sacar igual. Sí. El mismo juego, no lo puedo creer. Acá dicen que es La Cheche. No, Chichona. No, igual es verdad que se la conoce con muchísimo nombre distinto, pero es el mismo juego. Mirá vos, yo pensé que había descubierto un juego nuevo con la primicia, pero no, el Pedro. Perdón que alguien decía en el chat que hoy también es el día de la concientización del autismo o algo así. Podemos chequearlo esto también, que está bueno. Vamos. Que está bueno también tenerlo presente, que hablar de autismo también es un temón. Sí, sí, sí. Es el día de la concientización sobre el autismo. Así que eso también está muy muy bueno y vamos a tener la posibilidad. Hoy, en un ratito, vamos a tener por primera vez una invitada, porque vamos a hablar de un tema que está muy pero muy bueno. Vamos a tener a Sofi Calvo, que es psicóloga y que habitualmente uno la puede encontrar por los medios, más allá de su propia red social. Y me parece que hay determinados temas que está bueno hablarlos con un profesional. Sé que a Laila le quita mucho peso de encima que hablamos de psicología con una psicóloga. Sí. Pero yo cada cosa que estuvimos hablando desde que empecé el programa, la estoy mirando de reojo a ella diciendo, yo soy normal, yo estoy bien, ¿ok? Esto que estoy pensando es producto de un programa. Así que vamos a hablar un montón. La curiosidad si no, analiza. Viste, yo la veo muy calla y hace... Es como la tabla. Y toma nota, la puta madre, ¡me dije! Yo sé que es culpa de mi mamá. Yo me distraigo en eso. ¿Qué es lo que toma nota? No sé, me distraigo. Hay psicólogos que no notan nada. Para mí a veces hacen la lista del súper. Tipo, ¡ah! Me falta azúcar. O voy tildando cuando me embolaste. Chupá un guoro que hablá. Me embola, otra vez me embola. Otra hablando lo mismo. Pero ¿por qué la tenemos a Sofía de invitada entre nosotros? Porque ayer fue el estreno del nuevo video de Tini. El video se llama Pa. Y obviamente tiene que ver centralmente con lo que vivió Tini en el último año. Con su padre, Alejandro Stoessel, que estuvo muy pero muy mal. Y que ella pensaba que iba a perderlo y demás. Y no sé si lo podemos escuchar un poquitito. Tiene una letra bastante lacrimógena desde mi punto de vista. Porque me pasa que lo escuché y casi me pongo a llorar. ¿Ustedes saben que soy medio llorón? Sí. A ver. A ver. A ver. A ver. No pude aceptar despedirme así. Por eso de rodillas pedí. Me mata igual, ¿eh? Por un ratito más. Sí. La letra me mata. Es como... Debo estar sensible igual, ¿eh? Pero me mata. O sea, si me lo podés escuchar entregándole un 7% de mi humanidad me pongo a llorar. O sea... No le encuentro... Yo tengo a Miriam. Vos tenés a Liliana. O Viviana. Viviana. La tenemos a Sofía acá. Hay algo que me pasa. No sé si es que soy papá y Delphi es mega fan a Matini. Y no sé si lo estoy transpolando como si ella me dedicara esta canción a mí. O no sé si es porque... No sé. En el libro de mi vida seguramente en las siguientes 10 páginas mi viejo parte. Porque mi viejo tiene 80 años. No sé. Digo, próximas 10 páginas me refiero a que ojalá que viva 10, 15, 20 años más. Pero nada. Es como que teniendo 43 uno empieza a pensar en que los padres se mueren en un momento. Sí, claro. Y también tenés amigos que se les mueven los padres. Entonces, no sé por qué lado, pero me sensibiliza mucho. Y me doy cuenta que estoy muy sensible. Es re fuerte la letra. O sea, lo que está diciendo, a quién se la dedica. Aparte es un montón y todo lo que sufrió. Me parece increíble igual que puede haber transmitido... O sea, como pasar el momento o las emociones que estaba sintiendo en ese entonces en hacer las artes. ¿Viste? Porque es lo lindo de la música que siento que fue. Total. O sea, siempre escuchamos a Tini siendo una persona que es más pop, más comercial o algo así. Pero de vez en cuando que se saca una baladita así. Sobre todo que sea tan real como lo que pasó el año pasado con su padre. Me parece súper lindo. Y también la deja en un estado muy vulnerable. Me sorprende cómo somos los humanos que duelamos antes de tiempo. Digamos, como el padre no murió. El padre está vivo. Y ella hizo todo el duelo del padre, evidentemente, o lo que se deja ver en él. O cómo lo vivió. Porque va como mostrando, digamos, la etapa que está viviendo ella ahora. Le damos la bienvenida a Sofi Calvo. Sofi, es un placer que estés acá. De verdad, es un honor muy grande. Estás bien de volumen. Estás bien. Estás cómoda. Sí, escucho súper bien. Un vaso para Sofi. Hola, Sofi. Escucho súper bien. ¿Querés bajarte un poco el volumen? Se puede. Ah, se puede bajar el volumen. Se puede bajar un poquito. Es muy loco porque es cierto lo que dice el AI, Sofi, que en realidad Tini no es que está duelando a su padre. Pero me parece que nosotros tenemos el duelo considerado solamente con la muerte. ¿Y qué es el duelo? Te pregunto primero. Hoy vamos a hablar de eso. Me parece que está bueno. Acá lo que para mí, yo no había escuchado el tema de Tini. Recién cuando lo escuchaba también me emocionaba un montón. Y en realidad lo que ella tuvo es una experiencia muy cercana con la muerte. Entonces, bueno, de hecho también un poco con el día de hoy, que vos justo nombrabas a los soldados de Malvinas y vos decías esto, bueno, cuánta gente quedó en la guerra. Y también lo que pasa muchas veces es que nunca nos vamos de esa guerra. O por ejemplo, Tini quizás esto le queda para siempre, esa sensación de haber estado tan cercana a la muerte. Y eso es precisamente lo traumático que tiene, lo que le pasó a ella y también lo traumático que tiene una guerra. Estar tan de cara, tan enfrentado a una situación tan traumática como la muerte. ¿Y por qué el duelo no tiene solamente la connotación de muerte de un ser querido o de uno mismo? ¿En qué otros ámbitos uno puede hablar de duelo y entenderlo de una manera diferente a la muerte misma? El duelo en realidad representa siempre la pérdida de algo. Puede ser inclusive la pérdida de un ideal. Me acordó Freud en su momento cuando hablaba del duelo. Decía, inclusive uno puede perder hasta un ideal. Imagínate lo abstracto que puede ser lo que de repente nos desestructura. No es solamente la pérdida de la muerte, sino una separación, sino unirme de mi país. Hay cantidades de sucesos en la vida que encima son totalmente recurrentes. Divorciarse. Yo me divorcio. Divorciarse ni hablar. Durísimo. La adolescencia, salir de la adolescencia, salir de la niñez, salir de la posición de hijo o hija que es muy complicado. Todo el tiempo en realidad estamos atravesando duelos, que es como una especie de pérdida de una estabilidad que yo tenía previa a una nueva situación que me requiere encima que yo me vuelva a adaptar a esa situación. Por eso es lo difícil del duelo, porque es atravesar una nueva construcción que me quita algo de lo que yo fui y a veces también tiene una pérdida de un objeto, como por ejemplo cuando alguien muere o cuando pasa algo puntual. Y viste que siempre te dicen cuál es la mejor manera de transitar el duelo y muchos hablan de que es solamente cuestión de tiempo, pero digo, ¿cuál sería el...? Supongamos que hay un montón de gente que nos está mirando ahora y que están reconociendo que a lo mejor no se habían dado cuenta que están en un duelo. Por eso, porque lo fácil es, se murió mi viejo, se murió mi vieja, estoy de duelo, pero también por ahí estás duelando una relación, por ahí estás duelando que dejaste la facultad, que era lo que esperabas hacer este año, pero lo dejaste y tenés que renunciar a esa persona que te imaginabas que ibas a ser, ibas a ser otra. ¿Qué es lo mejor que uno puede hacer si uno reconoce que está en este momento de duelo y no lo sabía? Sabés que hay como muchas cosas que se creen en relación al duelo, hay muchos prejuicios que se tienen, por ejemplo, que el duelo a veces tiene que ser, si una persona se le murió a una persona importante, tiene que estar llorando o desconsolada o mal o al revés, o tenés que estar bien, hay como presiones de todo tipo y en realidad cada duelo es totalmente distinto porque implica varias cuestiones, no solamente algo lineal, me pasó esto, bueno, voy a llorar dos meses, al tercero ya voy a estar bien, sino que tiene, de hecho, muchas situaciones que nos tocan atravesar, tiene tantas particularidades que dificultan un montón a veces, poder liberarnos, al toque llorar, a veces empezamos a duelar muchos meses después, entonces lo mejor en realidad es... Como que no caés. Como que no caés. Es que también, voy a hablar de mi experiencia, a mí murió mi mamá y también hay algo que el duelo de uno está cruzado también con el duelo de todas las familias, digo, todas las familias están duelando, entonces de repente a uno le pega que está llorando todo el día y otro, no sé, mi papá, el día que murió mi mamá murió a las 9 de la mañana y a la 1 del mediodía estaba sacando las cosas del placar de mi mamá, le pegó por ese lado, ponele, y como hay otros que es como, no, 10 años después todavía tiene la ropa en el placar, mientras tanto nosotros, como el resto también los hijos duelando, pero también, bueno, hay que bancarnos entre nosotros, entonces es muy difícil encontrar tu espacio, cómo me va a hacer a mí bien duelar, porque en realidad vamos a duelar en equipo. Lo más difícil son los duelos en equipo, como vos decís, porque en realidad a veces lo que vos querés choca con lo que yo necesito, entonces por ejemplo tu papá quisió sacar las cosas a las horas y quizás vos necesitabas tener ese espacio todavía ahí para después procesar la posibilidad de que eso desaparezca, entonces es súper complejo y también tiene muchísimo que ver con qué lugar ocupaba yo para eso que se pierde, porque en el duelo hay como una doble pérdida, la pérdida de lo que se fue y la pérdida de algo que yo fui también con eso que yo tenía, entonces por ejemplo. Y de lo que no va a ser también, a mí me pasó que en el duelo es como, muchas veces digo, ah, ¿por qué no hice esto distinto con mi mamá? Y después digo, no, porque mi mamá existía y no podíamos ser eso que yo imaginé que podíamos ser. Totalmente. Y entonces duelar esa, mientras está vivo uno piensa, puedo tener este vínculo, podría mejorar este vínculo hacia este lugar y de repente no está más y ese vínculo fue lo que fue y puede haber sido lindo, feo, cosas lindas, cosas feas, pero ya no lo voy a poder, ya está, digamos, la posibilidad que tenía no lo tengo y esa, yo también siento que mucho del duelo tuvo que ver con duelar eso que no logré tener. Sí, porque es como en las tres líneas temporales, vos duelás lo que nos pasó porque los recuerdos aparecen, duelás el presente porque de repente ya no va a estar esa cosa o esa persona y duelás el futuro de lo que ya no va a suceder nunca más. Yo tenía planes con mi mamá o planes con esta pareja o planes con lo que sea, bueno, hay algo de eso que se me imposibilita, entonces es un duelo en todas las líneas temporales. Yo tengo ganas de que esta conversión que estamos teniendo, Benky y Belu pueden entrar en cualquier momento y la gente que está del otro lado también y tengo ganas de, como de que abramos este espacio, que sepan que esto es algo que vamos a empezar a hacer mucho en el programa, profundizar, en este caso con Sofi que nos pueda ayudar y con otros profesionales en distintos aspectos para que podamos profundizar realmente y con una contención y voy a abrir la puerta, ustedes saben que tenemos el 11 547 40668 para dejar mensajes. Entonces entren en la conversación cuando quieran, en algún momento abriremos la puerta para que estén, pero voy a leer uno que está bueno acá y lo voy a terminar con una pregunta. Dice por acá Rechi, mi abuela falleció en febrero y yo todavía no la puedo duelar, siento que se fue en paz y que le di todo el amor del mundo, entonces no puedo, ¿cómo llorarla desconsoladamente? Entonces no puedo, no puedo dejar de llorar desconsoladamente, imagino que quiso decir. ¿Cuál es el tiempo del duelo, Sofi? ¿Hay un tiempo determinado o depende de la persona? Yo creo que él lo que habrá puesto es que no puede llorar, porque es lo que pasa muchas veces, mucha gente te dice, yo todavía no la pude llorar. Yo, yo no puedo llorar en situaciones así, no me sale, cuando me pasa algo malo no lloro y lo canalizo por adentro y después lloro, me lloro la vida, cuando lloro mucha acumulación de llanto, lloro todo. Bueno, eso es un proceso que a unas personas les cuesta porque cada quien aprende a transitar la emoción de una forma diferente. Nosotros tenemos una crianza emocional que depende de qué vimos de nuestra familia, depende de la sociedad, también nos lo vimos la crianza emocional de un hombre que de una mujer, eso hay una diferencia abismal. Los hombres no lloran, un paradigma pelotudísimo. Totalmente, entonces a veces puede pasar que incluso inconscientemente, quizás vos decís no, pero ¿qué tiene que ver eso? Pero quizás inconscientemente algo de ese mandato a vos te queda y ya te condiciona a la hora de poder desarrollar. Pero en el caso, por ejemplo, de él… Dice que no la lloró desconsoladamente como mis familiares, ahí Rechi aclara. Ahí va. Como que no logró, un poco lo de Benka, ¿no? Sí. Que no logró, no es que tuve ese día de llanto, de lágrimas calientes. Igual no lograr, como si fuera un logro que hay que tener, me parece raro. Es como lo esperado, ¿viste? Que hablamos de los prejuicios, de los duelos. Lo esperado es que una persona llore desconsoladamente porque vos estás demostrando ahí lo afligido que estás. Pero él dijo algo que es clave ahí, que es que en realidad vivió una vida larga y que él le dio todo. Y se fue en paz. Y se fue en paz. Entonces eso también es una parte muy importante. No es lo mismo la muerte, horrible lo que voy a decir, pero de un niño que vos decís, ¿cómo puede ser con todo lo que quedaba? No tiene nombre. Que la muerte de una persona que transitó una vida larga, y más si vos tuviste un vínculo donde efectivamente te entregaste, le diste todo y compartiste, quizás estás tranquilo con esa muerte. La muerte también tiene un significado muy personal. Hay gente que no puede vivir pensando la muerte y eso es un problema. Y hay gente que piensa la muerte como el traspaso a otra vida o lo que sea y también eso le da el sentido. Eso te quería preguntar. Viste, hay mucha gente que le tiene miedo a la muerte. ¿Cómo se puede no tenerle miedo? Eso es algo... Hay un mecanismo como para decir, mirá, no tengo miedo. Sí, en realidad no tenemos que tener miedo a la muerte. O sea, uno puede tener miedo eventual cuando ve que existe la posibilidad. Te doy un ejemplo, si estoy enferma o si estoy en un lugar peligroso. Uno lógicamente tiene miedo porque el miedo te anuncia que te puede pasar algo y es una emoción básica. El miedo cuida, ¿no? El miedo cuida. Cuando la gente habla mal del miedo, a mí me da una bronca. El miedo te mantiene vivo en un punto. Si de 1 a 10 estás 5 miedo, estás alerta. Si estás en 9 a 10, estás medio bloqueado. Hay gente que vive con el miedo o con la ansiedad, que en realidad es la ansiedad la que te da miedo, que a vos te pase algo que no hay. O sea, yo ahora tengo miedo a morirme. En realidad es porque estoy ansiosa y hasta puedo tener un ataque de pánico acá sin que haya absolutamente nada a mi alrededor que me indique que estoy en peligro. Esa es la ansiedad. Entonces vos me decís, ¿cómo se trabaja eso? Se tiene que recontra trabajar. Seguen del otro lado, escucha esto. Por eso yo uso mucho las redes. Porque hay gente que por ahí no sabe muy bien, ¿viste? Decís, yo estoy acostumbrada a vivir con miedo. No es una forma de vida. En realidad lo que tenemos que nos tiene que pasar es estar totalmente tranquilos, tranquilas. Y si estamos frente a un peligro inminente, bueno, lógico, el miedo te está diciendo, che, rajá acá porque te puede pasar algo. Pero en realidad si vos tenés ese miedo, es ansiedad. Y esa ansiedad elevada viene por algo. Y yo ojalá pudiese decirte, es por esto, puntual, cosa que todo el mundo lo revise y lo mejore. Pero en realidad es un caso a caso que se trabaja sí o sí en terapia. Me encanta que vayamos hablando y que también sumemos a los que están del otro lado. Tenemos algunos audios, vamos a ir profundizando en cada uno. Abrimos el consultorio, la tenemos a Sofi, la vamos a aprovechar. Nos parece que la vamos a abrazar para siempre. A ver, hola. Yo creo que todos los audios son duros y es lo que decía Sofi, es el paso de la tranquilidad, la comodidad, lo conocido, la incertidumbre que uno no sabe qué va a pasar. Pero a mí particular, el duelo es de mí misma hacia la maternidad. Fue tan, tan dura, tan cruel, está bien que hoy por hoy yo lo disfruto y todo. Y esto amando a la personita chiquitita que había dormido de mí. Pero ha sido un duelo terrible. El dueler mi yo de antes fue muy duro, pero es necesario. Claro, es lo que hablabas vos de perderse a una parte de ella que se va con una versión anterior, ¿no? Como que ahora a ser madre pierde una versión de ella y tiene que convertirse en algo nuevo. Totalmente. Y eso a veces, muchas veces genera, de hecho, depresión postparto. Hay un montón de cuestiones que vienen. El puerperio, él se llama. El puerperio. Hay muchas cosas que nacen porque esto que ella está diciendo me apasiona porque probablemente ya haya tenido, perdón si me estoy como, nada, permitiendo pensar. No, por favor, estamos para eso, estamos para eso. Pero yo he visto, por ejemplo, en el consultorio muchas veces mujeres que tienen una idea de la maternidad muy romantizada, muy esto de que es todo flores y colores y que debe tener una parte así, sobre todo a las mujeres que la eligen, lógico. Pero a veces después cuando vos estás en la realidad, lo que también dorás es esa idea que vos tenías de decir. La idealización de cómo tiene que ser. El póster de la publicidad. El póster de la publicidad de la mujer, viste, después de toda divina, después de parir. Y probablemente también se chocó con esa realidad y ese duelo de ya no ser, encima lo loco que tiene la maternidad, bueno, ya no estamos en otra, pero lo loco que tiene la maternidad es que en algún punto dejas de ser también hija. Es como que hay algo ahora de repente que tenés una persona, algo que depende 100% de vos. Algún día hablaremos de la paternidad, pero ese efecto que sentí cuando la había a Delfina, cuando le hacían los primeros controles y yo tenía miedo que la roben. La verdad es esa, fui como obsesionado que no tenía que perderla visualmente de vista y ahora volvemos al duelo. Pero sí, yo ahí estaba duelando el hijo y me di cuenta que a partir de ese momento ella iba a depender de mí. Yo creo que eso me sensibiliza un poco también. Como, nada, es lo más sagrado que tengo en mi vida y en definitiva salirme de mí mismo también es duelar un poco, darme cuenta que hay alguien que es más importante. Está mal esto, uno nunca tiene que dejar de ser lo más importante. Es muy pesado para el hijo también que tu papá, ser lo más importante para tu papá. Sí, pero lo digo totalmente. Es muy pesado, es como muchas veces como, ay qué lindo, cuánto amor, y por el otro lado es como, ah, o sea, de mí depende que vos seas feliz. Mira, yo te... Oye, yo te... Está buenísimo porque lo estoy trayendo así sin pensarlo demasiado, pero también entiendo, mientras que lo estoy diciendo, que en realidad no hay nada más importante que yo. Claro. Total. Porque si yo no estoy en mí, voy a hacer algo que le estoy dando, que es una cagada, en definitiva. Esto que ella... Leila, perdón, pero esto que vos dijiste es buenísimo porque pasa muchas veces que... Ay, nos estamos yendo del tema del duelo. Vamos, volvemos, volvemos, volvemos. Pero que vos dijiste esto es clave porque muchas veces te dicen, no sé, vos me salvaste, le hice una madre a un hijo, y en realidad es una carga de ser el salvador de tu mamá. Son mensajes, viste, que a veces quedan un poco pesados. Se dicen desde el amor, pero está re bueno también para otro tema. Sí, desde el amor siempre, yo creo, lo hemos hablado acá, que los padres todos lo van a hacer desde el amor. La mayoría, eso no cambia, que se equivoquen un montón y que te hagan muchísimo daño, digo. Sí, sí. Desde el amor puede pasar, pero no... Muchas veces pasa que, ah, no, como fue desde el amor, vos no me tenés que juzgar por esto. Y es como, no, sí, te juzgo, fue desde el amor, pero igual me hiciste daño y me gustaría que lo sepa. Claro, sí, sí, por lo menos entendeme. A veces no es la palabra, no sé si por mí es la palabra juzgar, sino por ahí, bueno, te digo lo que me pasó, entendeme y yo te entiendo de última. Eso no puede pasar. Sí, claro, tal cual. Eso son conversaciones que habitualmente no suceden y por eso es que se dan todas las disputas, guerras entre países y entre personas. Cuando vos no le estás explicando al otro qué es lo que vos estás viendo de esto que está pasando. Porque esto que está pasando objetivamente es una conversación y yo desde mi mirada estoy viendo que eso que está pasando en realidad es una daga que me estás clavando en el corazón. Y yo solamente te dije, no voy a ir a ese viaje con vos. Totalmente. No te clavé ninguna daga. Las interpretaciones. Las interpretaciones. Oye, Sofí, yo te quería preguntarte algo. ¿Qué herramientas o consejos generales podrías dar a la gente que nos está mirando como para poder procesar o tener un hábito sano dentro de todo durante un duelo, por ejemplo? Puntualmente, bueno, Freud en su momento, que es uno de los grandes autores que a nosotros... Lo amamos. San Freud, bueno. Él habla del duelo normal y el duelo patológico. La traducción normal no está tan buena, pero para que se entienda, en el duelo normal uno pierde un objeto o algo amado. Objeto se dice algo amado, inclusive, o algo. No, no es objeto literal, perdí mi mate y estoy llorando. Sino de algo que vos perdés. En el duelo patológico, que ahí es donde nos tenemos que preocupar y ahí es importante pedir ayuda y todo lo consiguiente, es que yo me pierdo a mí. Yo siento como una sensación de que mi vida se perdió con eso que se fue. ¿Qué puede ser una sensación, inclusive, que tenemos en un duelo normal, entre comillas? Pero hay una diferencia. No es lo mismo que yo entienda que estoy mal, pero que mi vida va a continuar en algún momento, que ahora estoy transitando mucha angustia, pero que en algún momento voy a estar bien. El diálogo positivo, por así decirlo, como... Sí, por ahí... A esos dos. Claro, es como entender la transitoriedad del momento, ¿viste? O sea, si yo estoy en un duelo, tengo que saber que es algo transitorio. Si yo tengo esas herramientas y puedo comprenderlo de esa forma, no me voy a desesperar frente al dolor. Ahora, si yo siento que se perdió mi vida, que mi mundo se perdió y ese sentimiento queda durante mucho tiempo, ya te imposibilita tu vida normal y tu desarrollo social y todo, bueno, ahí yo me tengo que preocupar y empezar a pedir ayuda. Vos podés pedir ayuda igualmente en un duelo normal sin que sea... Pero si vos ves que ya hay algo que no estás pudiendo superar o que no podés entender esa transitoriedad, bueno, una alarmita que se prende para decir, pidamos ayuda. ¿Me explico la diferencia? Esa diferencia para mí es muy importante, porque si no, nos desesperamos frente a la angustia y no es necesario a veces. A veces es simplemente entender que estamos mal y que está bien estar mal. Y que es temporal, ¿viste? Porque a veces uno se preocupa más de lo normal, ¿viste? Como, permitirse estar mal también es una solución muy buena, ¿viste? Y como, llorar lo que sea necesaria, pero tampoco dramatizar y permanecer en un estado. A veces el duelo se siente como que es para siempre. Es una sensación como que vamos a llegar a tener. Sí, incluso digo, dentro de lo normal. Como esta sensación de, ah, esto lo siento ahora y que nunca lo voy a dejar de sentir. Pero bueno, eventualmente si uno empieza... Es que el duelo es para siempre. Es para siempre. Lo que perdió ya se perdió para siempre. Se perdió inclusive así vuelva. Claro, vuelve distinto. Vuelve distinto. Entonces, hay una pérdida que es para siempre. Pero tu vida no se perdió con eso. Claro. Tu vida continúa. Pero eso también depende mucho de las herramientas. Tal cual se transforma. Y esto pasa mucho con las parejas. Porque las parejas sabemos que la sociedad tiene como un lugar... Bueno, pará, Belú. Esto que vos dijiste a mí, antes ya te desarrollo esto. Pero esto que vos dijiste de permitirse estar mal, también nos cuesta mucho porque es antisistema, digamos. Claro, evitar la tristeza es un pecado. Es un pecado. Cambia la cara. Cambia la cara. Ponete bien. Anda, salí. No, paré. Exacto. Bueno, en la crianza también, cuando somos niños, viste que nos cagan a pedos cuando lloramos y ni siquiera nosotros sabemos entender nuestras emociones en ese momento. Y es como, ayúdame a entenderme. A mí también que soy niño y toda nuestra crianza siempre se nos prohíbe como el malestar, viste. Que por ahí ni siquiera nosotros entendemos y no tenemos la madurez para poder expresar o entenderlo. Pero igual siento que cuando éramos niños lo hacían como para del amor. Claro, para del amor. Bueno, no estés mal, vamos a estar mejor. Pero capaz que... Pero hay familia. Hay familia. Acá tengo un mensaje que está bueno porque también, digamos, no llevarlo a una cuestión por ahí tan tremenda. O sí, en realidad, pero como para que entendamos distintos matices de duelo y demás. Dale. Dice Ramos Daniela, hace unos meses perdimos una cachorra que adoptamos. Estuvo con nosotros dos meses, pero en esos dos meses me enseñó y nos enseñó, porque tenemos una cachorrita y crecieron juntas, la falta que nos hace es horrible. Sacó en mí una sensación que nunca tuve porque nunca había tenido mascota. El duelo por las mascotas. Ay, un montón. Yo tuve a Terry 17 años y partió un año después de la pandemia. Y también cuando se fue, fue como mierda. O sea, Terry estaba en mi vida antes que mi ex-mujer, con la cual tuve 14 años de matrimonio y una hija. Imaginate cuánto hace que estaba. Había estado conmigo cuando yo estudiaba. No, pero lo que yo hice también en esto, estuvo dos meses y también le cambió la vida. Digo, como que a veces tampoco... Lo que yo quería traer con esto y mientras que lo estaba diciendo... Y que las mascotas van a morir antes que nosotros, lo más probable. Digo, como... Es alguien a quien adoptamos sabiendo que vamos a verlos morir. Totalmente. Es terrible lo que decís, pero es así. Lo que decía es que mientras que lo estaba diciendo, también me estaba autonalizando y relativizándolo. Y nunca hay que subestimar el duelo ajeno. No. No, jamás. No, no. Puro dice, bueno, usted murió un perro, dejá de hinchar los huevos. No, maestro. Minimizar lo que uno siente en duelos es lo peor que puede hacer uno, por favor. Con cualquier cosa. Hay que ser empático. Con cualquier cosa, como decís vos. Porque es terrible, porque en realidad uno no sabe lo que se está poniendo ahí en juego en el duelo. Porque no es que estamos duelando el cachorrito, estamos duelando un montón de cosas. Sí, obvio. Ahí mismo, ya sea, no sé, la ilusión que nos habíamos hecho, ya sea el dolor de nuestros hijos que ven su perrito morirse. Hay un montón de cuestiones. Y la mascota hoy en día, y no podemos banalizarlo esto, ocupa en un lugar central. Tengo una buenísima, que tiene que ver, que dice, lo pregunté por audio, pero consulto, teniendo en cuenta la importancia de los rituales. Los familiares víctimas de desaparecidos o de chicos que fallecieron en Malvinas, ¿cómo duelan sin tener un lugar físico donde llorar? ¿Cómo cerrás algo si no tenés un velorio tradicional o un cierre? Esto es lo más terrible de esta situación. Bueno, eso es lo que de hecho vuelve terrorífico, y por eso la desaparición no deja de ser la tortura más grande, porque no solamente es al desaparecido, sino a las familias que quedan en una espera eterna. Bueno, de hecho las madres pedían, déjenme los cuerpos, pero díganme dónde están mis hijos. Hay muchas madres que tenían los platos de Navidad, año tras año, esperando que por ahí los liberen para las fiestas. Eso es lo terrible, que te dejan una espera. Lamentablemente no es que uno dice, bueno, podemos hacer el duelo habitual, no es que esas madres van a dejar de esperar a su hijo. Quizás nunca los dejen de esperar o nunca los dejen de buscar. Hay cada poesía que a mí me... Yo, bueno, como escribo, leo mucha poesía. Y había una poesía que no me puedo acordar bien cómo era, pero que decía algo así como... Le ruego a Dios que... Bueno, en el caso de una mujer que desapareció embarazada, la madre decía, ojalá que tenga por lo menos los ojos de mi hija, si yo la reconozco alguna vez. O sea, esa espera eterna de decir, yo siempre te voy a estar esperando acá, eso no va a terminar. No hay forma de que vos cierres un duelo cuando vos tenés un hijo o una hija que puede estar viva o vivo. Ahora, si vos sabés que murió de alguna forma, eso te da como la posibilidad de empezar el proceso. Porque el proceso de duelo es, yo perdí. Y ahora, cuando yo no sé si perdí o no, ¿cómo lo empiezo entonces? Muy difícil. Porque no sé si lo perdí. Eso es lo terrible que tiene lo de la dictadura militar. Las desapariciones, por eso... A hablar, bueno, obviamente, todo el Estado siendo el propio que te lastima, que te hiere, que te tortura. Pero la desaparición debe ser de las torturas más grandes. Yo cuando, justo este 24, me vi muy movilizada. Fuimos a la plaza y hablábamos con mis amigas. Decíamos, qué terrible no saber dónde está. Así sea una amiga. Yo decía, si una de ustedes a mí desaparece acá y nunca más yo sé qué pasó, ¿cómo empieza ese proceso? Hay partes donde la psicología también hace agua. Aparte, si te dejo de esperar, estoy dándote por muerto y en realidad no sé si pasó. Y es como muy complejo el tema. Es intentar construir una vida sabiendo que hay un bache ahí que no se va a subsanar. Vivir con el duelo, de alguna manera. Vivir con el duelo. O vivir con la sensación de estar constantemente en un duelo que no empieza y no termina. Estamos hablando con Sofi Calvo. Ella es psicóloga. Y todo el disparador tuvo que ver con el video de Tini, que estrenó el día de ayer. Ella tiene más de un millón de reproducciones en YouTube. Habla de su padre. Está duelando la situación o su niñez o su adolescencia o lo que sea. Pero ese fue el disparador. Y tenemos un montón de audios que van llegando. Así que lo vamos a ir compartiendo. Gracias, de verdad. Somos un montón. A ver, hola. Buen día, buen día. Es duro el duelo cuando perdés a una persona que murió. Porque como dice Sofi, vas a extrañar lo que pudo haber sido. Porque esa persona ya está. Pero lo que es durísimo y que me tocó a mí muy fuerte es hacer el duelo a una pareja, pero porque la relación terminó, no porque haya fallecido. Y es más duro porque sabés que la persona está ahí. O sea, está acá y la tardiste en vida, digamos. Y no te eligió. No sé cómo expresarlo, pero quizás esa persona está acá, está en un mismo planeta. O sea, está viva. Y que me hace tanto falta. ¿Cómo no está acá conmigo? ¿Cómo no me está eligiendo a mí? ¿Quién no estuvo sufriendo? Esto retomó el tema que dejamos ahí en stand-by. ¿Vos me estabas mirando por eso? Yo sentía que le era... No, porque esto me da justo. Qué bueno que nos habló de esto. Lo que yo quería decir, que después me fui por otro lado, es que en la pareja pasa algo de esta sobreestimación, si se quiere, que tenemos en la pareja como en la sociedad. Que está la pareja en la cúspide, ¿no? Y después vienen un montón de cosas. Sobre todo, todavía hay gente que ya lo va mirando de otra manera. Y qué pasa, es muy peligroso cuando ponemos a la pareja en ese lugar de mi todo. Que a veces muchas personas lo hacen. Pero cuando yo les dije que el duelo se lleva algo nuestro, y yo también me pierdo algo, algo de mí se pierde en ese duelo. Si yo lo que le estoy dando a esa persona es mi felicidad, por ejemplo, en lugar de vos me haces feliz... Sos esclavo de la otra persona, de alguna manera. Se va y mi vida queda destruida. Por eso es tan importante ver qué herramientas tengo yo ante la pérdida. Si uno tiene una vida construida suficientemente bien, donde vos decís, tengo mis amigas, tengo mi familia, tengo mi laburo, tengo las cosas que me gustan hacer, y está también mi pareja, bueno, la pérdida siempre va a doler. Pero no me va a dejar vacía si se va. Claro, no es una dependencia. Totalmente. Si yo dependo emocionalmente a niveles patológicos de mi pareja, esa persona se va y a mí me destruye. Y algo de lo que ella trajo tiene que ver también con el ego. Esto de no me elige, el ego nos destruye un montón. Ay, por favor. Lo que más hay que aprender y sanar. Aparte, si estás con la... Eso tiene que ver con una cuestión de autoestima. Y cuando uno es dejado por alguien, que también, no sé si está bien dicho, es dejado. Cuando otra persona elige no estar más con nosotros. Ahí va. Ahí va. Sí. Porque cumple su ciclo. Estoy muy psicoanalizado, Sofía. Bien, veo, veo. Porque cumple su ciclo también. Claro, lo que digo es, en un momento uno dice, che, la puta madre, no me está eligiendo a mí. Y está siendo feliz con otra persona. Y te mirás al espejo y decís, no soy suficiente. No soy lo suficientemente bueno, no soy lo suficientemente lindo, no soy lo suficientemente inteligente, interesante, como para que me elija a mí. ¿Y cómo carajo haces para reconstruirte desde ahí? Es muy difícil. Lo más interesante es darnos cuenta de algo. A ver. Nos ha pasado todo de realidad. Lo estoy llamando al extremo para que me diga lo que me está diciendo. Sí, pero me encanta, me encanta. A uno o a alguna le ha pasado seguramente encontrarse a alguien maravilloso. Vos decís, qué buena persona, pero es lindo, linda, me encanta, me divierte, me parece. Y sin embargo aún así hay algo que vos decís, no, no me cierra. Vos decís, no sé por qué, porque no le encuentro fallas en su lógica. Pero te vibra de otra manera. Pero no conecto. Porque en realidad la elección del amor no tiene tanto que ver con las cualidades. Porque si no elegiríamos toda gente repiola y nadie sufriría. Sí, sí. Se han resuelto, gente. Pero no es el caso. El caso en realidad es que nos pasan, que la elección es muy inconsciente. Viene de un rasgo de algo que a mí me despierta una cuestión de mi infancia o de mi primer objeto de amor. Que es muy complejo de explicar, pero que no tiene que ver con qué tan buena es esa persona. ¿Ese qué sería el enamoramiento o la elección de pareja o el match? Hay como varias cosas por las cuales nosotros elegimos, pero no son inconscientes. Tenemos que entender esto. Si vos sos maravillosa y te considerás maravillosa, aún así puede venir alguien y ver que sos maravillosa, pero no elegirte porque es otra cuestión lo que estás eligiendo. Ni siquiera tiene que ver con lo que sos, sino a veces con lo que no sos. Es así de compleja la elección de amor. Entonces no tenemos que tomarlo como algo propio. Tal cual, porque en realidad nunca vamos a saber por qué la otra persona nos elige y nunca nos va a elegir puntualmente por lo que somos así. Decir, bueno, la checklist está acá. Bárbara, vamos a ser pareja. Me encanta. Me encantaría que fuese así. Yo a veces digo, qué gente maravillosa, qué gente. Y no me enamoro. Pero con las redes sociales creo que ahora está como mucho más acabado, equivocadamente, porque vos abordás a una persona sabiendo prácticamente la gran mayoría de su gusto. Simplemente 10 minutos antes te fijás en el Instagram, qué le gusta, dónde le gusta viajar, qué música escucha, qué onda curte. Y ahí hay como una cosa de, bueno, tengo afinidad, ¿no? Yo quería preguntarle algo a Sofi. Yo siento que en esta generación somos de las personas que más se cuestionan como el ser. Trabajamos en nosotros mismos en comparación a antes, ¿viste? Como que más individualistas o conscientes, por así decirlo. Y a veces eso genera como un extremo en que las personas no quieren tener relaciones o no quieren vincularse, ¿no? Como que estamos más cerrados a enamorarnos, siento yo. ¿Y qué pasa con la responsabilidad afectiva, por ejemplo? Cuando estamos saliendo con alguien y no nos comenta en cuál situación está, de un día para otro nos deja de hablar, no nos comunica nada y nos empezamos a sentir insuficientes, a sentirnos abandonados también por momentos, porque siento que eso está pasando mucho hoy en día con las redes sociales y todo eso. Las redes sociales lo re facilitan encima porque te dejo de escribir y ya está. O sea, no es lo mismo si vos vivís en un mismo edificio y vos, no sé, te cruzó todos los días. Hay algo que como que queda medio raro si no lo avisamos, pero las redes sociales tienen un poco esto. Facilitan la desaparición, si se quiere. O sea, si yo quiero, vos no sabés más nada de mí y ya. Lo que tenemos que entender es que los malos manejos en realidad estuvieron siempre. Son diferentes formas de que el síntoma se exprese, tal cual. Pero en realidad siempre hubieron malos manejos, de hecho, si vamos al caso, personas que se casaban y que estaban toda su vida juntas, pero ni siquiera se querían. Eso para mí es totalmente sintomático, pero estaba socialmente bien. O sea, dentro de la sociedad lo veía como algo normalizado o esperado. Ahora está esto. No seré feliz, pero tengo marido. Bueno, esa frase. La frase es esa, boludo. Y una obra de teatro es criclosísima. Carajo. No entren a verla, boludo. ¡Está mal! ¿Por qué le va bien esa cosa? No la vi, capaz tenía el mensaje, viste que a veces pasa... Sí, hay un mensaje, obviamente. Andás a ver, capaz no, ¿eh? No la vi por eso. Era una crítica a la frase. De hecho, mi libro se llama La generación de cristal y en realidad es lo opuesto a lo que... Me encanta. Claro, o sea... ¿Cómo lo traje? Me voy a dar un nuevo libro. Siempre hago lo mismo, me olvido. Lo voy a comprar. No, no, se te lo voy a mandar. Yo te quiero preguntar algo, retomando el tema de la ansiedad. Sí. Lo escribí acá para tenerlo. Bueno, puede ser que la ansiedad se sienta como un estado que nunca termina, que como que encontramos mecanismos que ayudan, pero siempre es mayor o menor medida de que esté presente la ansiedad siempre, ¿no? Bien. Sí y no. Sí la sensación. La sensación es esto de que nunca puedo descansar. La sensación es estar siempre en alerta porque en realidad es una reacción del cuerpo. O sea, la ansiedad, por ejemplo, te tiene que agarrar si a vos te vienen a querer robar o si te están por chocar y vos tenés que reaccionar, es una sensación de alerta que está buenísima que se nos despierte entre situaciones diferentes porque nos permite actuar. Es otro temazo la ansiedad, ¿eh? Para un programa entero lo vamos a hacer. Un tema entero. Para mí es el tema, digamos, la ansiedad y más que nada actualmente. Pero respondiendo a lo que vos me decís, en realidad eso no tiene que ser así. No tenés que tener la sensación constante de la ansiedad despierta. O sea, si eso te sucede, en realidad vos quizás tenés muchos mecanismos para reducirla, pero no estás yendo a qué la genera. Porque la gente se confunde mucho. A mí me preguntan todo el tiempo, Sofi, ¿qué técnicas para bajar la ansiedad? Yo te puedo dar mil técnicas para bajar la ansiedad. Pero no te voy a estar resolviendo. Lo único que voy a hacer es que vos te distraigas en el momento de la ansiedad. Después estás tranquila o estás intentando estar tranquila y no podés y te ponés a hacer cosas porque la ansiedad vuelve. Eso de qué genera la ansiedad es algo que sí o sí se resuelve en terapia porque vos necesitas ver qué es lo que a vos te despierta la ansiedad. ¿Qué te pasó cuando eras chico, chica, en la adolescencia? ¿O de dónde viene? A veces hay gente que se da cuenta que tiene ansiedad desde que es chiquitita, tipo 4 o 5 años. Yo recuerdo toda mi vida sentiría ansiedad. Miedo a preocupaciones excesivas o malestar constante. Entonces no hay que taparla. Hay que tratar de llegar al fondo, digamos. Perfecto. Vamos a más mensajes que están llegando un montón. De verdad, vamos a ver los mensajes que llegan al 11 547 40668. Estamos hablando con Sofía Calvo de Los Duelos. A ver, hola. Tengo 32 años y cuando tenía 8 años murió una amiga mía. Me di cuenta con mi nueva terapeuta hace dos meses que nunca terminé en cerrar ese duelo. Y yo pensaba que sí porque ya la había llorado y recordado un montón y pensé que la había cerrado. ¿Tiene muchas etapas del duelo? Sí, tiene etapas del duelo y sobre todo lo que ella dice es que lo que le pasó por lo menos. A veces pasa que algo me reaviva la situación del duelo o de trauma. Porque el duelo y el trauma es algo que queda. Son cicatrices o son huellas que están en nosotros o nosotras. Y la vida como a veces nos pone en situaciones similares o algo que me hace recordar a tal cosa. Es como que se vuelve a sentir presente. No tanto con las etapas sino con esto. Para mí algo le habrá pasado, a veces es una película que estás viendo, a veces es eso. A mí me ha pasado ver una película y llorar y decir, ah, claro, me hace, yo me hago mucho autoanálisis. Me hizo acordar de tal cosa. Porque, claro, es una situación muy parecida. De hecho, lo que vos contabas al inicio, yo estaba allá cuando te escuchaba lo de Tini. Es muy probable que hayas conectado por una identificación de lo que sea. A veces es con la idea que pudo haberme hecho. Viste que a veces pasa que vos decís, ay, ¿qué pasaría si se muere tal persona? Y lloras y vos decís, ¿por qué estoy pensando eso? Bueno, a veces hasta conectamos con eso, ¿entendés? Entonces, para mí puede ser que se te haya despertado por algo. Y en ese sentido, sí, los duelos o los traumas se reviven si algo me lo llama, me lo despierta. Y hay cosas que están mucho más en la superficie y que, no sé, a Lai le pasa con un tema musical que ella escucha un acorde y se le aprieta el botón de llorar, pero de uno a diez. A mí me pasa que hay determinadas cosas que también, como es el caso este, o no sé, Delfina actuando en un lugar, mi hija. Y no es que le estoy poniendo toda la presión, sino que a mí me emociona verla crecer. Me emociona compartir tiempo con ella. Y me parece importante y lo quiero como poner en valor porque sé que lo único que va a tener sentido del vínculo que tenemos es el tiempo compartido junto. Todo lo demás, lo que la zapatilla que le compré, el buzo, todo eso es como... Y bueno, puede ser un ratito, está bien, pero el tiempo compartido cuando la llevo al colegio a la mañana y que ella está semi-muerta dormida al lado, pero igual yo la estoy llevando de San Isidro a Ramos Mejía a las seis de la mañana, para mí eso es un gesto de amor. Totalmente, y te voy a decir algo, que no soy madre, pero lo siento así y veo también mucho en los padres o las madres con las que he trabajado, tus hijos son un duelo constante, vos todo el tiempo los ves crecer. Entonces vos estás todo el tiempo duelando. La foto de chiquito te mata. Totalmente, es un duelo constante y por eso mismo hay que amigarnos tanto con la idea del duelo, porque es algo que nos va a pasar continuamente. Uno va duelando todo el rato, yo te diría. Sí, total. Bueno, una vuelta mi sobrina me preguntó, ¿cuál es tu sobrino preferido? Le dije, vos a los tres, él a los siete. Le dije, como tengo momentos preferidos de cada uno. Buenísimo. Buenísimo. Acabás de hablar, te oía buenísima porque me pasa también. Y estás dejando de ser mi favorito hace varios años. Hace varios años estás dejando, pero bueno, está acá. Estás poniendo muy boludo, le dije al sobrino. Yo te dije Leila, pero es lai. Es lai. Ay, qué boluda, te dije Leila. No pasa nada, igual estoy reacostumbrada. Ah, bueno, no me siento nada. A él le dicen Benja y es Benka. Es Benka. No te pasó a vos, no te pasó. Yo les voy a decir algo que ahora mi prima me va a matar porque mi prima me está escuchando. Yo nunca miro stream, es algo muy raro en mí, no miro. Me gusta ver los recortes. Claro. Entonces, y le digo, ¿cómo se llama? Por vos. Y me empezó a tirar la data de todos ustedes, yo estaba fascinada. Toda la historia cada vez. Toda la historia. Vos te ama con todo eso. A ver, ¿y cuál es tu juicio? Están a Chile, me dice. ¿Cuál es tu juicio, chiquito? ¿Tu juicio de lo que te armaste? Me dice, están a Chile, yo la amo. Le dije, ¿querés que le pido una foto? No, me da vergüenza. Fijate qué loco, porque vos estás llegando y vos tenés un juicio de cada uno de nosotros. No, de este chino. Antes de entrar decís, tal persona, bueno, digamos, ¿cuál es, a mano al side, y espero que entienda a dónde voy, ¿cuál es el juicio que tenés de cada uno? No, ninguno todavía, lo tengo que procesar, me caen bien. Bueno, el prejuicio, digo entonces. No, me dijo que ella era divina, solo me habló bien de ella. Los demás no me dijo mucho. Vamos a cagar a piña. Vamos a cagar a piña, la prima. Yo tengo que tener acá, nos cruzamos a las piñas. Vamos a estar acá en la esquina, Cabildo, y la otra de Arredondo. Te espero ahí, que andás diciendo de mí, que andás diciendo. No, en realidad no andás diciendo nada, venía a decirnos algo. Claro, la vamos a traer, la vamos a traer. Seguimos hablando del duelo. La gente está muy copada con Sofi, nosotros también estamos a punto de adoptarla en este momento. Está el papel infirmado. A ver, ¿tenemos más audios? A ver, aló. Hola, chicos, soy Luciana Rosario. Me encanta que nos acompañe en el feriado. Dijo que era de Rosa. Quería consultar a Sofi, ya que está ahí, con el tema de duelos. Sí, el duelo de perder un hijo no me ha pasado, gracias a Dios. Pero bueno, sí debe ser el duelo más difícil de tratar para los psicólogos. Pues estoy pensando casualmente si me ha pasado, sí, tuve muchas pacientes. Parezco joven, me lo dicen. Va apareciendo. Pero tengo, cumplo 31 el lunes. No. Sos joven. Ah, sos joven. Sos joven, sos joven. Pero digo, parezco a veces más y trabajé ya muchos años en análisis. Y tuve un solo caso de una mujer que, bueno, efectivamente perdió a su hijo. Y sí, yo creo que no sé si he visto algo más doloroso hasta el día de hoy, ¿no? Porque se supone mucho en juego algo que, de hecho, fijate, es la única pérdida que no tiene nombre. Entonces, realmente es muy difícil porque va contra la naturaleza, si se quiere. Naturalmente uno que espera que se mueran sus abuelos primero, después sus viejos. Y bueno, que tus hijos, si vos tenés hijos, mueran cuando vos no estés. Claro, obviamente no me importa porque es un tema que yo no voy a estar cuando se muere. Exacto, ni siquiera no lo piensas. O sea, no debería ser un pensamiento. De hecho, uno vive preocupado. Yo entiendo que los padres o madres viven preocupados. Sí, sí. Pero creo que va tan en contra de la naturaleza, tan en contra de lo esperado, que socialmente, inclusive también los hijos o hijas tienen también un lugar tan preponderante en la vida de los padres y madres, que debe ser para mí de los duelos más complejos que debe haber. Porque hay mucho de esto que vos me decís, del tiempo compartido, lo más valioso que tengo. Entonces me arrebatan ese tiempo que, lógicamente, yo esperaba ver a mi hija, no sé, crecer, recibirse, o no sé, trabajar, lo que sea que uno ponga en sus hijos. Y sí, todo eso se fuma de un momento a otro de una forma, obviamente, siempre contranatural. Creo que también hay algo justo que se me ocurre con esto del duelo, de cómo también es distinto, por ejemplo, si tuvieron que atravesar una enfermedad larga, que por ahí eso lleva a casi que el duelo termina siendo, el fallecimiento termina siendo un alivio. Suena fuerte, pero digo como... El duelo se va dando desde el momento mismo que la noticia. Entonces empieza a duelar distinto a cuando es un accidente o algo que es de golpe y empieza el proceso, o sea, ya no teniendo a la persona ahí. Digo, como que debe ser distinto. Y también lo digo con pareja, esto que se dice a veces que hay gente que duela a la pareja mientras está todavía en pareja. Sí. Y gente que empieza el duelo el día que dicen, no estamos más juntos. Totalmente. Esto que vos decís, me hiciste acordar de la frase que me dijo mi paciente, me dice, yo prefería verla morir a mi hija que verla sufrir. Claro. Y me lo dijo así y ahí por suerte pudimos desbloquear algo porque se siente mucha culpa a veces la gente y eso le imposita empezar el duelo al decir, yo decía que se muera, pero no es que vos decíaste que se muera. No, no, decía que no estés más enferma. Vos decía que no sufra más. Entonces cuando vos le haces esa diferencia y la persona desbloquea un montón de cosas, porque sí, como vos decís, a veces preferís que la persona muera antes que verla sufrir. Sí, sí. No sé si hay cosas más espantosas que ver sufrir. Igual creo que hay un tema o ideológico o religioso o el concepto que tengas de la finitud de la vida. Totalmente. Es cierto que vivir sabiendo que vamos a morirnos en un punto es una chotada, porque no somos para siempre y todo lo que estamos acá en este momento no vamos a morir en algún momento y todos vamos a perder gente querida. Eso va a pasar, forma parte de la vida. Yo siento que yo, Benka, pienso que después de la muerte hay algo. Como para que tenga ese espíritu de decir, no pasa nada. Lo crees en la reencarnación. Lo creo yo. No sé si eso, pero creo que hay algo más para decir, ah, no pasa nada. Te da tranquilidad. Claro, me da tranquilidad saber que puede llegar a haber algo, pero no lo sé nunca. Claro, claro. Y no te mueras. Igual esto que vos decís, yo lo tomo al revés. A mí me pasa que siempre, de hecho lo pongo en muchos posteos, el hecho de decir, si uno sabe que se va a morir, vos tenés dos caminos. O lo ves como una tragedia, decir, qué cagada, me voy a morir. O decís, bueno, tengo una sola vida. Vamos a meterle pata. Total. Muy bien. Y Freud habló un poco de la belleza, la transitoriedad de las cosas, porque que algo sea finito es precisamente como ponerle un viaje. Uno se va al viaje y estás disfrutando al máximo, vos decís, se termina, loco. O sea, eso tengo que aprovechar, aparte con lo caro, que está todo, uno trata de disfrutarlo. Más que sí está, vamos a recorrer, tenemos que conocer y disfrutar. Totalmente, totalmente. Lo estoy pasando mal, no importa. Dice muchísima plata con esto. Seba Warren tenía una parte, uno de sus monólogos, y decía, disfrutá. Cuando va de vacaciones, dice tu papá, disfrutá. Está lloviendo, pero vos tenés que salir igual, no importa. Pero eso lo hace lindo. Y vos te dicen, totalmente, como sé, yo lo he hecho. Te juro he salido como en las situaciones más adversas, pero para decir yo, tengo que disfrutar de esto. Y entonces, la diferencia es si vos te dicen, che, te vas a vivir al Caribe, hay gente que le va a pasar bárbaro. Hay gente que va a decir, yo no quiero, yo quiero vivir en mi ciudad. Claro, vive de vez en cuando. Tal cual. Y lo que es hermoso termina hasta por ser doloroso o no te gusta. Entonces, para mí lo transitorio le da un toque lindo. Tener en cuenta que algo se termina, lo hace más hermoso. Tenemos más mensajes, están llegando un montón, al 11 54740668. Recuerden darle like en este momento a la transmisión. Y recuerden también tener agendado el WhatsApp para poder mandar mensajes en los momentos que les plazca. A ver, tenemos uno más. A ver, hola. Hola, loquitos. Bueno, nada. Yo creo que estoy transitando el duelo de haber estudiado toda mi vida y ahora no estar estudiando porque ya me recibí. Y es como, bueno, ¿qué se hace ahora en la vida adulta? Como que despegarme de esa persona que era. Saludos. Ahí está, otro tipo de duelo. Está buenísimo esto. Cuando uno dice duelo, lo primero que viene es se murieron mis viejos o lo que sea. Y el duelo de lo que ya no sos. Sí, sí. Y de lo que fui toda la vida. Toda la vida fui estudiante. Es un poco lo que te pasó vos cuando viste a tu hija. Es decir, tengo un título ahora mayor que el que tenía. Antes era hijo y el lugar de hijo es un lugar de alguien me protege, alguien vela por mí, alguien me cuida. Y de repente vos sos la persona que tiene que cumplir ese rol. Entonces es un título mayor. Ya no te queda tanto el título de hijo. Ahora sos padre. Vas a ser padre toda la vida. Y un poco pasa eso con la gente que estudia. De repente yo ya ahora, no soy más estudiante, que eso me permite a mí un montón de libertades y a su vez obviamente algunas obligaciones. Pero de repente ese título se pierde de estudiante y viene un título mayor que implica que ahora yo soy la que sabe. Antes yo estaba aprendiendo, entonces es más liviano. Ahora de repente yo tengo un conocimiento que está, supuestamente acá, un título dice que yo sé hacer esto y tengo que hacer algo con eso. Entonces se nos pone en juego una presión, se pone en juego la pérdida de ese lugar de, bueno, soy estudiante. Entonces se va a decir, no, yo estoy estudiando, no me jodan. Ser estudiante tiene un poco una especie de impunidad. Hay mucha gente que está hablando justamente de eso. Se ve que vimos en el, una dice, cállense un rato, se llama el usuario así. Dice, same, cuando terminé la carrera caí en una depre mal porque había vivido para la facu, me había quedado sin nada. Y ahí también es la cuestión de, vos decías, hace algo con esto que aprendiste, pero la carrera universitaria es una convención de unas personas determinadas que consideran que cuando vos estudias esto, 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 esto y aquello, te convertís en algo. Pero convertirse en algo, yo estoy segura que sos mejor psicólogo ahora que a los 23 cuando te recibiste, ¿qué edad? No, pará, 23. A los 24, 25. Creo que a los 25. A los 25, bueno. No me acuerdo cuántos. Digo, andar, porque muchas veces también pasa que la gente quiere, o en este caso no puede ser psicóloga si no está recibida. Sí, sí. Pero hay un montón de oficios universitarios o carreras que vos podés empezar a trabajar, hacer experiencia antes de recibirte. No estoy hablando ni de medicina ni esas cosas. Pero también es como un poco esto de hacer algo con esto que vas aprendiendo. Ponelo en práctica y ahí vas a aprender un montón más. Ahí también debe ser con duelar al estudiante y empezar a hacerte cargo de esas armas nuevas que tenés. Total, lo que ella dijo, lo podemos equiparar bastante a lo que hablamos de la pareja, al lugar que tenía la facultad, ¿viste? Ella dice yo, di toda la facultad. Entonces después me quedé sin nada. Claro. Eso es, nunca tiene que pasarnos. Por eso también yo convenzo tanto a la gente de, si vos estás estudiando, salí con tus amigas, amigos, tenés un rato para vos solo. O sea, la facu no lo es todo, porque después pasa un poco esto. Y esto que vos decís, Chino, de la construcción de él o la profesional, es una construcción. Nosotros terminamos como estudiantes, pero no es que al toque ya sabemos. Yo cuando me senté frente a mi primer paciente era, ¿qué carajo tengo que decirle acá? Ay, qué nervios. Ojalá es que me toque uno sin trauma, que me toque uno sin... Aguante, re chiquita. ¡Seño, qué hago! ¿Cómo te sientes? Me pasaba eso. Me pasaba que me trataban de nena a veces. Me derivaba mucho mi viejo. Vos que me vayas allí, pendeja. Me trataban como, hola, chiquita, me decían yo. Claro. ¿Vos sos la secretaria o no soy tu psicóloga? Soy tu psicóloga. Y después con el tiempo mío ganando su respeto, pues se daban cuenta que efectivamente... Hay algo también de la transferencia. A mí me cuesta más, me resulta más fácil, siempre me resulta más fácil conectar con psicólogas que yo sentía que eran mujeres, que tenía más o menos mi edad, que, por ejemplo, con mujeres más grandes, no, porque no crea que no sepan, pero siento que, por ejemplo, para explicar... Ah, me respondí una story que por ahí para... La señora, no sé si terminaba de entender qué tan importante es para mí que me haya respondido una story. Capaz, piensa, esta es boluda. O sea, como... Bueno, eso es transferencia. Mirá cómo estamos todos analizados. Todos analizados. Transferencia tiraste. El problema de Buenos Aires es ese. Yo me vine a vivir acá, así que... Claro. Pero esto que vos decís, la transferencia es clave, porque muchas veces pasa que la gente, ¿viste?, tiene malas experiencias con psicólogos o psicólogas. Ay, quería preguntarte eso, perdón. Ay, qué bueno. ¿Te puedo interrumpir? Dale, dale, sí. Antes de que hables de esto. Pasa que a mí en mis streams me preguntan un montón como... Porque yo también tengo momentos en donde hablábamos, analizábamos, sintizábamos y todo el biribiri. Pero a mí me dicen todo el tiempo, yo siempre recomiendo la terapia, porque me parece una herramienta muy, muy clave. El tema es que las personas somos muy ansiosas generalmente, y ya en la primera sesión piensan que no me sirvió esto. Y es como parar. Recién te conoces con la psicóloga. Yo, mi primera sesión me sirvió. Bien. Porque sentí que me largué todo. Bien, Viviana. Todo, todo. Es que está buenísimo eso, como... ¿Para acá? ¿Hacen toda terapia? Me encanta. Creo que sí, ¿no? Sí, ¿no? Ya hace dos años. Ahora yo dejé. Ahora resulta que te curaste. Sí, no, no. Me empezó a pasar que empecé a no conectar, le dije que nada, y me derivó, y todavía no llamé a la... Bueno, tu tiempo. ¿Sabían? Esa tu tiempo. ¿Sabés qué me pasó? A ver, esto lo puedo contar. Me da una fiaca tener que volver a contar todo. No, igual... Y me dijeron, no hace falta contar todo. No, es otra cosa. Y yo siento que... Tienen todo notado. Tengo que darte contexto. Eso se llama resistencia. ¿Qué anotás? Ya te está haciendo terapia, ¿viste? Pero si no te di todo el contexto, no me vas a entender. Eso es lo que yo siento. Entonces, te tengo que darte en este contexto y es que fiaca que te veo. Pero lo contás desde otro lugar. Estar lo bueno porque es como que vos ya lo contás con otra... Vas limpiando todos los juicios de tu propia historia, ¿no? Está bueno volver para... Igual te digo, y me parece que está perfecto que vos te tomes una distancia porque el trabajo de análisis es un trabajo. Ustedes que hacen terapia deben saber que ponen mucho de sí y que es un laburazo. O sea, entonces, está bueno a veces darse un respiro como unas vacaciones de terapia y después volver cuando vos lo consideres. Yo también la que... Y ahora tengo un mensaje que está buenísimo. Dale. Lo que hago también con Miriam, mi terapeuta, es... Che, mirá, tengo... Me quiero tomar un poquito, un par de meses y cualquier cosa estoy a mano y de repente vuelvo y es... Vuelvo y me quedo un par de... No es que nunca termino de dejar del todo. No hay una cuestión de no afinidad, sino una cuestión de que siento que vengo medio como saltando en el mismo charquito a su montón y no estoy... Estoy necesitando poder ir procesar o vivir cosas para después venir acá con la mochilita de las cosas y decirte, mirá, tengo esto, esto y esto. Total. Pero no es necesario poder ir y dejar, salvo que ya no sientas afinidad con tu profesional. Escuchen esto que está muy bueno. Dice, yo siento que no voy a poder terminar nunca el duelo de haber dejado a Argentina. Emigré sola y ahora tengo acá a mi mujer, compramos una casa y tenemos hijos peludos y planes de humanos. Soy muy feliz, pero no me deja de doler estar lejos. Tipo, es como que duele la elección aunque sepa que es la correcta. Otra versión del duelo, irte de tu país. Tu argentinidad no entra en la valija. Te fuiste, pero Argentina queda en Argentina, las costumbres, los amigos, las cosas, no entran en una valija. El que emigra sufre bastante eso. Sufre un montón porque aparte lo que tiene la emigración es esto que él dice de que no puedo duelar porque Argentina está en él. Entonces, ¿cómo voy a duelar a lo que está en mí? ¿Me explico? Yo lo tengo tan en mí que todo el tiempo me doy cuenta de que no estoy en Argentina pero soy argentino. Hay algo de la identidad que cuesta un montón. Te debe pasar a vos. O sea, me pasó, pero mi duelo fue mucho más fácil porque mi situación era muy diferente. Claro. Como que lo mío fue más una escapatoria de mi situación. Entonces, cuando yo llegué acá encontré muchas cosas más positivas. Si hubiese sido al contrario, creo. Sí. O sea, por ejemplo, yo que soy chilena y me voy de Argentina yo creo que extrañaría más Argentina que mi propio país. Perdón, pero es porque... canceladísima en Chile. No, 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 Ahora, hermanos chilenos. Este es el recorte. Ahora, en Chile. Ahora, ahora, tiene una explicación. Tiene una explicación es que también yo mis amiguitades, todo, mi familia. Estamos podiendo. No estamos diciendo. No es tan literal. Bueno, pero no aclaro porque hijos, me van a matar. Los chilenos, bueno, pero eso, fue muy diferente. De igual forma, recuerdo al Chile con mucho amor y todo, pero para mí el duelo nunca hubo, de hecho, como que para mí fue como una salvación venirme acá a Argentina. Por eso quizás él tiene algo totalmente, algo de acá de Argentina evidentemente todavía le llama. Hay que ver por qué es la elección y por qué le llama correcta. Porque se fue también, ¿no? Tal cual, porque se fue. Muchas veces uno busca también, creo que era una chica, si no me equivoco, la que había escrito el mensaje. Creo que uno lo que va, suponete, querés estabilidad o buscás seguridad, en teoría no, acá hay mucha inseguridad y yo qué sé. Y yo acá vivo tranquilo, sí, pero todo lo que tiene que ver con el sustento de tu vida no está más. El contexto por ahí es más alto, pero no tenés amigos, no hay vida social. Argentina, uno de los grandes tesoros que tiene la Argentina y es mi propio juicio, son los vínculos, chicos. Somos un país de la puta madre por parte de un montón de virtudes que tenemos y otro montón de defectos que hace que esa imperfección hace la Argentina. Tenemos mucho de leche. Pero la red emocional que tiene la Argentina no existe. Vos te vas a Miami, te vas a Nueva York, te vas a España, lo que sea, pero nos juntamos con los pañados de laburo en casa a comer no existe. No, porque en casa no, porque si uno se tropieza más es un juicio. Hay nivel de paranoia que es una locura total. Y eso depende. Una cosa te falta de otra, digo, como que puede ser, digo, no existe el país perfecto. ¿Cómo que no? ¡La República Argentina! Y aparte también la calidad de vida, mucha gente tiene la idea de la calidad de vida como el dinero que poseemos. Lógico, y no voy a romantizar ninguna pobreza, pero si uno tiene las cosas más o menos resueltas, también la calidad de vida pasa por otro lado. Totalmente. Para mí los vínculos... Podés tener millones de millones y vivir chotamente. Totalmente, ¿cuánta gente hay depresiva? Y vos decís, es millonaria, pero lo que le falta en realidad para mí realmente los vínculos es lo primero. A mí me cuesta un montón hacer amigos, vínculos, y eso como que es un montón. ¿Y por qué sentís, Benqui, que te cuesta un montón? Eso no lo sé, siento que como que es capaz que en mi niñez o todo era como mucho, me hacían bullying, todo, y es como los amigos los tengo más separados. Todavía es una herida que no te permite como abrirte a tener nuevas personas. Sí, siento eso. Sí, sí, sí. Mirá, acá están secolarizados ustedes, ¿ven? Yo no dije nada, ustedes tiraron dos intervenciones bastante acertadas. Como que si me abro del todo a una persona después como que y si me llegan a decir algo, me bulinean otra vez como la puta madre, otra vez repetí lo mismo. Y eso en mi vida como que se fue generando muchos patrones de las cosas que me habían pasado. Eso es un montón y como que como que está pasando lo mismo que me pasaba cuando era chico. Un ejemplo, no sé, en mi casa poner una discusión y después esa misma discusión del mismo tono en otro ámbito, ¿entendés? Claro, patrones. Y ahí yo me, yendo a la psicóloga, me daba cuenta de esas cosas y no yendo era como a otra discusión más, era otra más. Pero fue como hay un mundo que no lo veía antes. Pero oye, ¿y hoy en día lo trabajás con Vivi, con tu psicóloga? Me encanta que sepamos el nombre. amor, no, chico. Todos sabemos el nombre de la psicóloga Vivi, es la señora que limpia en mi casa. Entonces cada vez que dicen Vivi, pienso en Vivi. Es la señora que limpia tu casa. Que también es la psicóloga de él. Hace horas, seis horas en tu casa, carayla. Porque son bastante sucias y tienen mucho que disfrutar. Lo que le conté tu casa. No, pero es como eso, como que hay otro mundo que no lo veía antes. Es que es muy loco porque la psiqui funciona por asociación. Entonces tocó que vos decís que ella te dijo muy bien, te digo, querida. Está como de psicóloga. Sí, ella tiene más pinta. Viene, viene, viene para disertar. Hermosa. Muy, muy, muy hermosa. Es la Belu psicóloga, viste, tipo la Barbie, la Belu psicóloga. Hoy tenemos cita, chicos. Es que un poco, a ver, pensando, no lo quiero analizar a Benka en particular, pero sí puede ser que no es que el patrón se repite. Capaz la discusión no era la misma, pero vos la percibiste igual. Entonces digo, como que algo de que lo que se repite es tu perspectiva sobre eso, no necesariamente lo que sucede. No la misma discusión. Claro, no, pero digo eso como que en general yo siento, en mí, no lo voy a poner en voz. Y cuando digo, mirá, se está repitiendo esto, en realidad yo me estoy sintiendo de la misma manera. No sé si el resto está repitiendo eso, ¿entendés? O sea, vos hablás de percibir las cosas de la misma forma. Exacto. Ella te habla de la percepción y vos hablás desde un lugar de una herida, ¿entendés? Entonces vos la adjudicás a algo que vos ya tenés, pero en realidad ella se refiere a que por ahí vos lo llevás para ese lado. Claro. Sí, pero bueno, yo no lo llevaba para ese lado hasta que fui a la psicóloga. Claro, tal cual. Ahí descubriste el lazo, digamos. Me dijo, esto puede ser por esto o no. Bien. Como encima son guachos ustedes, porque y bueno, sí, es por ahí o no te dan la respuesta. Y no, porque la dan. Y qué rabia eso, ¿no? Y así como, bueno, te pago un montón. No, no, pero resolví un poco malas cosas, porque la verdad yo estoy medio que paja. ¿Quieren que les cuente por qué? ¿Así lo entienden? A ver. por favor. Te queremos, Sofí. Bueno, estamos generando un vínculo de afecto, tengo miedo de quererte mucho y que después no faltes. sí, ya no quiero que se vaya. Es bueno de la psicóloga. No, esto es importante porque muchas veces se piensa, es decir, ¿por qué no me decís la respuesta? Si vos sabés más o menos por dónde. Porque si las psicólogas o las psicólogas empezamos a darles las respuestas, ¿qué pasa? El paciente directamente no resuelve por sí mismo y se quiere una dependencia con la psicóloga o psicóloga. A mí cuando me presentan me dicen, pero pará, ¿por qué no me decís qué tengo que hacer? Porque yo no quiero, yo quiero que vos aprendas que vaya, no te quiero dar la caña y que sepas pescarlo. Bueno, en este sentido por lo menos acá va bien eso. He usado como muleta la psicóloga me dijo, la psicóloga me dijo en una conversación, la psicóloga me dice que lo que vos aprendas ¿por qué no me hago cargo yo de que yo quiero decir esto y la mando a la psicóloga? ¿Por qué no digo yo? No, te quiero decir esto, no, porque la psicóloga me dijo que te tengo que decir cuando algo me molesta entonces te voy a decir que esto me molesta. Porque es para la vida. ¿Por qué la traje a la psicóloga? Dejala tranquila a la psicóloga. Tengo un temazo y yo entiendo que la tenemos acá Sofi y que hay temas que merecen programas enteros y quiero que sepan que vamos a empezar a hacer programas temáticos porque nos hace sentido, porque nos gusta, porque lo disfrutamos y porque mientras tanto que hacemos eso nos podemos reír y divertirlo. Podría ser los lunes para empezar bien la semana ahí con todo. Una cosa más que es mía. Mía. Yo tengo mucho miedo al expresarme. Me cuesta mucho expresarme de lo que, no sé, las cosas mías o hablar en público con ustedes todos. Pero con personas determinadas o en expuestos. Expuestos y con personas determinadas también. No sé, siento como que, ay, no sé cómo hablar. ¿Eso es algo de que me viene a mí de chico, a un trauma que tengo de chico? Mirá, esto es un montón porque no te quiero ni en pedo analizar. De verdad, yo no analizo a nadie. Es como, yo cuando trabajo analizo, si no, no trabajo. Pero tiene un poco que ver quizás con lo que vos mencionaste antes. Si vos sufriste bullying, ¿qué es el bullying? Es la burla a algo que yo hago, soy o que las otras personas perciben en mí. Si vos tenés ese miedo, podés estar vinculado con una situación de vivencia traumática anterior que te hace sentir que te puede pasar. ¿Qué es la psiquis? Es un mecanismo de defensa. La psiquis actúa todo el tiempo para defendernos. A veces falla porque son mecanismos patológicos y a veces nos viene bien que nos defienda. En realidad siempre nos viene bien que nos defienda. Pero digo, hay veces que son mecanismos que se terminan por ser más perjudiciales. ¿Me explico? Entonces quizás vos te estás defendiendo de eso. Si yo me expongo en público y sabemos que las redes son también una exposición constante que encima generan hate y todo. Vos quizás, tú sí que lo que te dicen no te expongas tanto porque te puede llegar a pasar algo que ya sufriste. ¿Me explico? No es que te estoy diciendo que sea esto ni te estoy analizando en vivo. No, no, pero... Pero hace sentido lo que te quiero decir. O sea, esa conexión a veces es lo que nos hace reaccionar o no reaccionar. Igual me encanta que lo cuentes y más acá porque mucha gente quizás tiene ganas de esto y está buenísimo. Yo te ato de ser como soy para que... Es clave. Y bueno... Se agradece porque seguramente del otro lado hay gente que le pasa tiene los mismos miedos que vos y no se anima y te ve a vos acá triunfando encima y con ese miedo y lo pudiste hacer igual. Y aparte me parece que ni siquiera nosotros sabemos quiénes somos acá porque no es lo mismo ser que ser acá en un micrófono. Sí. Digamos, imagínense lo difícil que es ser o muchas veces uno por el eco de la gente que nos rodea en este caso estamos amplificándolo por miles. Entonces lo que vos te vas a convertir frente a un micrófono es algo que ni siquiera vos sabés lo que es. No, no, no. Esto es renuevo encima. Total. Y es buenísimo y maravilloso porque es una persona muy creativa y porque te queremos mucho. Venga. Y podés abrirte con nosotros que te vamos a cuidar siempre. Gracias. Y acá nadie se va a burlar de vos, ¿eh? Salgo, Matrés, esa gorra que las orejas. ¡No, pará! ¡Ina, burá de Venga! Lo cagamos a palo. No, no, pero si nos burlamos entre todos, todos juntos, no pasa nada. Depende, porque hay veces que también te burlás de uno que dice no, no me gusta a mí un loco que me burle, hermano. Vos sos un burro. También va a depender. Hay cosas que te duelen que te burlen y otras que no. Digo, como que también es eso. Depende. Hay veces que hay cosas que te reís, te reís. A mí que me ha visto con mantel y la verdad me la soba. Pero capaz si me dicen no sé. ¡Qué chiste de mierda! ¡Ja, ja, ja, ja! Claro, qué aburrida la Ilaí. Me duele, me duele. El mismo de amor. A ver. Hola, chicos. Yo había pensado en el duelo de las parejas cuando seguís relacionándote con esa persona, seguís trabajando con esa persona y hasta en eventos conviviendo porque tenés hijos, seguís compartiendo eventos, seguís compartiendo cosas y cómo también duelamos la música, los lugares, todo lo que te recuerda a esa relación. Es como a veces un constante recuerdo que quizás no te permite hacer el duelo y no sé cuál sería la mejor herramienta en ese caso. Claro. Me encanta lo que ella trae porque yo el otro día hice un poste en Instagram sobre esto, de que el duelo es como ir desasociándonos, ¿no? Entonces, ¿qué tiene de particular estos duelos? Que si la persona está ahí, sigo haciendo asociaciones inconscientes, la sigo viendo en el trabajo, hay cosas que no se terminan de desatar del todo y eso lo único que hace es que sea un poquito más complejo, no es que lo hace imposible, o sea, no es que nunca la va a poder superar. Pero es una atrabita. Es una atrabita porque vos estás constantemente recordando eso. Por eso muchas veces el contacto serio es tan importante cuando lo podemos hacer. Al principio. Al principio por lo menos. A veces la pensión... Si no es como una confusión, es tipo, che, necesitamos en este momento que esté claro que le avisemos al cuerpo, a la mente, a los ojos, que estamos separados. O si no, no somos amigos, bueno, nos contamos todo. Bancá un toque. Hay gente que lo puede hacer pero cuando la relación por lo general, cuando una de las dos partes no quería separarse y te está diciendo que quiere pero en realidad es medio difícil porque vos estás queriendo otra cosa. Hay que sincerarse con una y con la otra persona. Pero esto que ella dice del recuerdo de las canciones y qué sé yo, es la parte más complicada del duelo porque es involuntario. Vos estás acá, ustedes me ponen un tema y yo... Con este tema nosotros pasamos esa noche de amor y la puntamos. Exactamente. Pero el duelo es eso. En algún momento vas a escuchar esa canción y vas a estar con tus amigas y no te vas a dar cuenta de que era esa canción. Pero eso lleva tiempo y si lo estás viendo constantemente en el trabajo o en esas cosas lo dificulta. Escuchen este. O sea, hay que bloquearlo. Hay que bloquearlo. No sé por qué lo asocié pero me acordé de algo de esto del duelo de la pareja. Mi papá duelo a su pareja pero bueno, porque murió, ¿no? Porque cosa... Y ¿sabés qué? Algo que pasó los primeros días nos contaba cosas que nosotros no queríamos saber tipo como sexuales y eso y después hablando yo con mi psicólogo en ese momento me dice pensá que la otra testigo que existía de toda esta historia no está más. Entonces necesita contárselo alguien para que alguien se acuerde cuando ellos no estén que esto pasó. Entonces de repente, no sé, mi papá me contó que no sé, que frenó al lado de la ruta para culear con mi mamá una vez y yo era tipo no quiero saber a papá esto. Sí, no, igual no. Pero entonces entendí... No, no, igual entiendo que es un límite pero entendí en ese momento... No quiero saber que culeaban con mamá. Fue como anda a contarle a tus amigos que te culeabas a la vez. No, exactamente. Le dije eso. No, fue eso. Como en el momento fue pa, entiendo que necesitas contarlo no es a mí. Te entiendo, también en el medio... Aprendiendo. Pero hay algo re loco esto de como cuando desaparece el vínculo. Claro, hay cosas que si yo no se las cuento a nadie van a desaparecer y te agarra medio tipo no quiero que desaparezca porque esta parte sí era linda. Esa es la doble perda que te digo. Algo que yo ya ahora no tengo ese lugar. Claro, ¿no? O sea, no solamente te fuiste sino que yo también pierdo un lugar que vos me dabas a mí o que representabas en mí. Entonces es una pérdida siempre muy complicada las pérdidas del duelo. Yo tengo una pregunta de esto, ¿por qué? Sí, Mili, vamos adentro. A ver si se entiende. ¿Se puede duelar una relación y al mismo tiempo no querer duelarlo? O sea, duelar que tenés que separarte pero a la vez seguir queriendo estar con esa persona. Sí, porque eso pasa a la gente que es dejada o que... Sí, cuando el vínculo se termina de forma unilateral porque una sola persona quería eso. A vos no te tocaba otra que aceptar ese duelo. Entonces también tenés esa traba porque yo no quiero hacer esto pero tengo que hacerlo porque lo peor que podemos hacer y eso sí es algo que sí o sí sale mal y salimos heridos es no aceptar esa pérdida y quedarnos estancados en... Esperar a que vuelva. Exactamente. De alguna forma voy a hacer que me vuelvas a querer o voy a seguir intentándolo. Eso es lo peor que podemos hacer porque perdemos dignidad, perdemos energía en un... Sí, no le digas. Abrazate, mira, abrazate. No, pero le pregunto por una amiga, una amiga. Una hermana, mi hermana, justo me mandó a la hermana. La quemaba, la quemaba. Lo más personal. Oye, tengo una pregunta de un viewer que aquí dice, Aerotina, dice Hablen del duelo que hacemos los papás de niños trans. Ahí va. Los amamos con la vida pero hay que dolar en mi caso a mi hija para dar acompañamiento a su decisión de vida. El amor es incondicional pero de igual forma me duele. Claro, es desafiante. Bueno, ahí yo pongo un poco, quiero poner un poco en juego el amor más puro que puede tener un padre o una madre que es entender que lamentablemente en ese momento yo sé que tiene que hacer un proceso, lo tiene que hacer ella en su terapia pero en realidad quien está duelando efectivamente es su hija. No sé si hijo, hija o hijo. No sé qué dijo. Creo que dijo duelar a la hija así que imagino que tiene un hijo ahora. Bueno, esa persona que ella ama es importante que sepa que está haciendo un trabajo mucho más complejo y que lo que yo le recomiendo es que pueda hacer, tenga su espacio para que ella pueda transitar ese duelo. O acompañar, ¿no? Acompañar sí o sí pero no, porque pasa muchas veces esto, veo que la gente como que se apropia un poco y dice me tenés que tener paciencia. Sí, pero vos tenés que saber que esa persona quizás tuvo paciencia toda su vida hasta que decidió poder nombrarse como quería y transicionar. Sofi, en este caso de la transición de género y demás, ¿te pasa que hay algunos temas que te desafían o todos terminan hablando de lo mismo? De amor propio, de aceptación de lo que decías. ¿Me explico lo que voy? Porque te viene, por ejemplo, no hay respuesta para todo. De hecho, les cuento algo personal con justamente esto de la transexualidad. Bueno, yo en mi libro hablo de la transexualidad, la menciono y siempre son temas que a mí me interesaron mucho porque para mí perspectiva de género es clave y tengo una amiga que está transicionando y cuando empecé a hablar con ella de todo esto me di cuenta que no sabía nada y le dije, te agradezco porque para mí no sabés todo lo que yo estoy aprendiendo con vos cuando yo pensé que ya sabía. Porque si alguien me pregunta qué es la transexualidad yo te lo puedo responder. Pero hay tantos desafíos que yo no tenía ni idea y que aprendí gracias a mi amiga que realmente para mí es clave y nos estamos acompañando las dos muchísimo en un montón de cosas que descubrí recién ahí. Por eso cuando mucha gente tiene prejuicios o todo a mí realmente me pone muy nerviosa porque no sabemos lo difícil que es. No, y como en el fondo yo sé que hay mucha gente buena onda y no, yo creo igual a mi hijo y a mi hija y de repente tiene que transicionar y dice, ah, tengo que duelar a mi hijo y es como, bueno, pero la persona está viva. Claro, como y hay algo que evidentemente no criamos igual a los hijos y a las hijas. Bueno, creo que igual lo que está diciendo ahí es que está duelando a su versión masculina. Claro, porque justamente lo que imaginó sobre esa persona la vida que imaginó sobre esa persona es distinta si es varón que si es mujer y ahí es cuando yo quiero permitirme que hagamos evidentemente hay un sesgo de género que uno tiene. Claro, pero quiero permitir que hagamos un teleclic porque hay un montón de cosas que es lo que deberíamos sentir y otra cosa es lo que sentimos. 100%. Porque si no, está como el esnovismo de aceptar decir género cambió, bueno, bro, me cuesta, loco. O tengo un hijo gay y me cuesta, no me parece una pelotudez que sea así. Me cuesta, me desafía, tengo un montón de paradigmas. Pero para mí esas son cosas que está bueno decir también, bueno, te cuesta pero no se las deposites también a esa persona que ya está en un proceso difícil. Está clavísimo. Pero lo que digo es esto, es tan importante que el padre le transmita al hijo que incondicionalmente lo vas a amar sea lo que sea que decida hacer con su vida, pero también es importante entender los tiempos que una persona de 60 y pico, 50, con un paradigma del año 44 que pueda ver cómo hace para acompañar eso porque si no también es una ilusión de te estoy acompañando bien pero por dentro tengo un quilombo que no entiendo nada. Por eso hay que pedir ayuda, hay que tener que tener el espacio porque está claro que a una persona le puede costar un montón, está clarísimo, pero a su vez muchas veces pasa esto que se le exige a la persona por ejemplo que está transicionando que tenga paciencia y de verdad no sabemos cuánto tiempo hace que está sufriendo, hace que está sufriendo, entonces ¿cómo le podemos pedir paciencia a alguien que en realidad hizo un proceso larguísimo para poder hasta ponerlo en palabras directamente? No, pero en este caso me refiero a la otra parte. La otra parte tiene que buscar su espacio. El que está en su propio proceso es un temazo y es una profundidad terrible. En todas las cosas de la vida no sé si a vos te pasa, a mí me pasa muchas veces que hay una emoción que tengo sobre algo que cuando lo pienso racionalmente yo digo che, esta emoción no está bien, o sea... Pero la sentís igual. Pero la siento igual, pero por eso justamente digo está bueno en el análisis muchas veces poder decir bueno, no puedo ir a... Estoy enojada con esta persona, la verdad es que no tiene sentido que esté enojada, no le voy a ir a gritar por esto, no me voy a ir a discutir por esto porque no tiene sentido. Digo, yo voy a tener que trabajar mi ira, pero no voy y le digo la verdad que estoy enojada con vos, no tiene sentido, así que bueno, no, lo trabajo aparte y después me vinculo con esa persona. Más allá de eso, como que puede ser con un montón de cosas que bueno, estoy enojada, estoy decepcionada de una persona y cuando empezás a analizar decís, che, no está bien que yo me sienta decepcionada. Te amo, Lai. Te amo, acabás de explicar perfecto lo que una persona tiene que hacer. Como digo, bueno, está bien, sí, me de re angustia que mi hijo no sea el hijo que yo quería tener, pero bueno, yo tengo que ir a resolverlo, no puedo ir a decirle a mi hijo, che, estoy re angustiada, porque aunque no quiera se lo estás pasando. Bueno, pero yo quiero decir algo. Me encanta. Yo lo que quiero es que podamos separar las cosas y entenderlo porque una cosa es lo que yo tengo que sentir y otra cosa es lo que yo siento. Entonces, de ninguna manera quiero transferirle al niño, niña, niñe que está haciendo un proceso de transgénero ponerle la presión de hijo, te amo con todo mi corazón, bancame, que me voy con mis cositas al psicólogo a tratar de resolverlo. No es una presión, pero el papá que debería fingir que no le cuesta a nadie y que está todo perfecto o tendría que contarle hijo. Nunca, o sea, lo que está en claro es que te amo para siempre haga lo que haga. Ahora, dejame que procese esto y si yo necesito pedirte, aunque sos niño, yo soy el adulto, yo no debería pedirte que me tengas paciencia, seguramente, pero así todo yo tengo que hacer un proceso o el padre, a mí como soy más joven por mí me costaría menos, pero un padre diría 60 años. O sea, que él tiene que, pum, acá uno dice tiene que aceptar y punto. Entonces, ¿qué es una aceptación? ¿Qué es una aceptación mentirosa? No, bueno, ella. No, le digo, hablemoslo, porque no tengo ni idea cómo sería. a ver, también es una realidad es que no hay un ABC perfecto y la realidad es que son personas, somos personas y en eso vamos a tener exigencias, vamos a tener expectativas, tanto de padre, hijo, lo que sea, pero lo mejor que podés hacer es decir, no sé muy bien cómo manejar esto, voy a pedir ayuda, pero yo te quiero acompañar, yo te amo. No te quiero generar un trauma a partir de ahora con esto. Totalmente, pero hay que entender que esa persona que se anima a decir eso viene de, no es que es algo que he decidido un día al otro. La pensó mil millones de veces. Millones y años, y años de también sufrir una identidad que no tiene, porque si yo te digo de repente a vos chino, no sé, vestite como Belu y toda tu vida te van a decir Belu y vos te sentís otra cosa. Totalmente, Y no estoy hablando por los trans porque la verdad es que me encantaría que haya acá alguien para decir cómo le gustaría en realidad que su familia la acompañe y sería genial, pero sí entiendo que hay cosas que tenemos que saber que son más importantes. El amor de padre o madre tiene que ser, ahí se pone muy en juego. Es decir, yo te amo no por lo que sos, te amo porque sos mi hijo o hija, te vistas como te vistas, te nombres como te nombres. Y por más que te portes como el orto, que decías lo que sea, porque a veces pasa eso también. Esto que estás haciendo me enoja mucho. No voy a dejar de amarte, pero me enoja mucho a punto tal que, no sé, ahora te vas a ir a dormir y lo que sea. Ahora medio como que empiezo a pensar lo que me decía un viejo de chico, penitencia, te vas al baño, y ahora decís, no, eso está mal porque genera otra mal niño, lo que sea. Pero digo, hay veces que tenés que tomar una decisión incómoda o antipática, pero no es que le aclarás al hijo, no voy a dejar de amarte, pero me dejo de mierda. Para mí es distinto también cuando la persona es un niño que cuando la persona es un adulto. Hay muchos adultos transicionando que tal vez este vínculo con los padres es también como de parte del padre tal vez pedir paciencia tal vez del otro lado sea como no, no, la verdad no, prefiero hablame cuando lo resuelvas, porque yo no tengo ganas de tener paciencia con vos, ya estoy bastante yo con mi quilombo. Entonces hay algo también ahí distinto con los niños y los adultos de los vínculos entre padre e hijo me parece. Si no es apropiarte un poco el problema que es realidad. Bueno, también como que el padre, muchas veces los padres siento que sienten como me hizo, ay, mi hijo me hace lo que me hizo el chico y muchas veces no, el chico existe, hace cosas y bueno, vos te repercuten pero no es que te hace las cosas, ah, me lo está haciendo a propósito. Y esto que vos dijiste hoy, que fue clave de decir qué expectativa, o sea, en realidad a esa madre que puso eso, en realidad lo que estaría bueno es que identifique si ama a esa persona, por qué le duele tanto, si esa persona está siendo más feliz ahora, si esa persona está realmente yendo a su felicidad, construyendo a la persona que tiene que ser con todas las dificultades que la sociedad le va a imponer porque es la realidad, pero ahora está construyendo su felicidad, entonces, ¿cuál es el conflicto? En realidad es un conflicto de ella, de lo que ella quería, quizás quería una Barbie, de esa idea. Miren las cosas, uno dice acá, Ingrid dice que el padre necesita apoyo para esa etapa, no desvirtúa que la persona que transiciona necesita acompañamiento y apoyo. Y otro dice, quiero estar viva en la época en la que no se tenga que aclarar lo que sos y quién te gusta. Ay, me encanta. Bueno, una remera que diga. Claro, lo que tenemos que entender es que, o sea, tecnológicamente hablando, yo nací y hacía pocos años que había televisión blanca a color. Totalmente. Y eso en cuanto a lo vincular y en cuyo nací en el 80, en 1980, y desde el 78 que había televisión a color, pero yo viví casi el blanco y negro hasta el ultra HD, 4K y toda la mierda. Bueno, imagínense lo vincular, lo que ha cambiado en los últimos años, chicos. Vertiginoso. Nosotros teníamos gente que de repente reconoció su homosexualidad a los 70 años cuando murieron sus padres. La Organización Mundial de la Salud pensaba que era una enfermedad hasta creo que el 80, no sé. Pero lo que digo con esto, la homosexualidad ni siquiera la transexualidad. Que entendamos que también hay un montón de gente que tiene sistema operativo del año 70, 60, 50, que tienen que ayornarse y que es complicado para los más viejos. Tienen que buscar una nueva actualización. Totalmente. Pero a veces no le entra, no la pueden entender directamente y es como el viejo que resolvió y dice, no, la verdad que no lo entiendo yo con esta cosa. Y porque tienen los megabytes chiquitos. Exacto, hay que cambiar el porto. Hay que una encabezción. El tema que viste está esa fina línea entre, te entiendo, pero a su vez yo entiendo muchísimo si yo fuese una piba trans, la verdad que me insería un montón los huevos que alguien me esté. O sea, con mi amiga nos empezamos a dar cuenta de un montón de cosas que, claro, ella ya no tiene más ganas de soportar. No tiene ganas de que venga un pibe porque supone que es un pibe y le dé la mano en vez de un beso a todas, nos habló con un beso y a ella con la mano. No, es una piba porque ella se reconoce así y es una piba. Y yo entiendo que eso te arte porque tantos años teniendo que bancarte un sentido que no es tuyo, tal cual. Entonces, es como muy fina la línea pero hay que tratar de ser lo más empático o empática con un poco todo a los lados. Bueno, yo creo que a Sofi, podemos firmar el documento que está adoptada en este momento. Sí, por favor. que no sepamos. Sofi, de verdad, disfruté muchísimo. Ah, ustedes no, ah, bueno, disculpa. No, de verdad, se hizo muy lindo que vengas y es lindo también poder como tratar temas que son desafiantes y con la contención tuya que sos profesional y que aprendiste y que estudiaste y te quemaste las pestañas para estudiar y para poder comprenderlo y nada, me parece que es muy valioso también porque es un espacio donde hay un montón de gente que está del otro lado, muchos jóvenes y es importante que podamos hablar de las cosas que nos desafían, no ocultarlas y que este es un espacio como para prender lucecita en ese sentido me parece un golazo. Yo creo que con la audiencia que tienen está buenísimo, no por mí, no es que digo, che chicos, llámenme, porque si no en general de traer personas que puedan dar un mensaje como vos decís, que estudiaron de tal cosa, de lo que sea, es clave. Yo siento que hoy en día tenemos tanto poder las personas que comunicamos que usarlos para algo que sea productivo o que despierten en alguien por lo menos la curiosidad o el enojo porque a veces la gente que se enoja también después puede decir, che, ¿por qué me molesto tanto? El autoanálisis. El autoanálisis para mí es re valioso, así que me encanta ser comunicadora y la pasé súper bien acá. Gracias por el respeto con el que me escucharon, lo valoro un montón porque sé que la dinámica de la radio a veces es más complicada, pero me sentí muy, muy a gusto, así que muchas gracias. Bueno, soy siempre bienvenida. Gracias por venir, el arroba en Instagram, o sea, lic.sofiacalvo, la siguen en Instagram, tiene contenido espectacular, escribe, poesías y demás, la vamos descubriendo también nosotros y nada, es un placer, de verdad que me encantaría que vuelvas y que vengas muy seguido, en serio, muchas, muchas gracias. Gracias por venir, la pasé re bien, gracias. Es una locura porque terminamos hablando de los duelos y ahí nos dimos cuenta que los duelos tienen un montón de facetas y demás, y la vida, en definitiva, la vida, ¿no es cierto? La vida, la vida es la vida. La vida es la vida. me encantó. Cuando vos tirás cosas que es un sinónimo y es, suponete, la tele es la tele. La tele es la tele. Soñar es soñar. El celular es el celular. El celular es el celular. ¿El chino? Es el chino. Es la asiática. Es la asiática. El chino es la asiática. Qué tipo ha divertido a la puta madre que me parió. Es comediante. Che, he feriado y hay un montón de gente, les queremos agradecer a todos y quiero que le den like a la transmisión porque sí, porque lo necesitamos. Qué buena onda. Hoy es domingo. Para la gente, hoy es domingo. Un poco, ¿no? Domingo bis de bis. Sí, es medio domingo, un fin de semana largo. Che, a todos quiero decirles algo. A ver, porque se te escapa. Ya se me olvidó, ya fue. No, fue muy rápido. ¿Eh? ¿Ten rápido fue? Fue muy rápido. ¿Puede rebobinar un toque? Sí, fue, no, no. Pará, rebobiné en unos segundos. Me dijo hasta el momento, boludo, pronto segundos. Déficit de tensión. ¿Cómo querés que te diga? ¿Cómo te lo explico? Bueno, bueno. ¿Hay alguna estrategia que tengas en vos misma que cuando te olvidás decir, ah, si hago, no sé, a mí me pasa, me olvido algo en un lugar, vuelvo a la habitación. Exteriorizar, sí, bueno, cuando me olvido, voy al refri, abro y digo como, ¿a qué venía? Y empiezo a ver y digo, ay, me olvido. Después me devuelvo a la pieza y me acuerdo. Es como que llega con lag la información. Miren, como un poco más tarde al cerebro. Con delay. Una buena noticia. Con delay. Tenemos una excelente noticia. Atención, todos, prepárense. A ver, a ver, Es un día histórico en el día de hoy. No, pero decíla como música. ¿Qué? Ahí está, ¡Vamos a los 40.000! Llegamos a los 40.000. Claro que sí. Estaba buscando sin saber que buscaba un nuevo programa. Todo lo que me olvidaba desde el que se. Un toal de sal. A ver, escuchamos la letra. Somos 40.000, los quintos. Ahí va. Te está buscando sin saber que buscaba un nuevo programa. Ahora sí. Todos los mediodías no esperes que empiece junto a las salas 13. Pero no seguro te vamos a hacer reír y no vas a estar mejor me decís. Nada que no sepamos aunque hablemos sin saberlo. Y de no me soy. Me gritas de ser. Esa parte dice. Un comunicador, tu compañía, hasta en los días grises. Nada que no sepamos Un rumor con humor Nada que no sepamos Venir no es un error Esperen, esperen, esperen ¿Cuál es la parte donde nos equivocamos todos? Antes de los días grises Es almuerzos, esa parte Esa no me la sé Esa Entonces, en tu almuerzo me invitas a ser tu oyente Temprano, salas, temprano Esta parte No Te vamos a hacer reír Y todo va a estar mejor me decís Nada que no sepamos Aunque hablemos sin saberlo Y de tu almuerzo Me invitas a ser tu oyente Tu comunicador Tu compañía Hasta los días grises Ustedes llevan las manos en casa Se paren, quito pasando Nada que no sepamos Un rumor con humor Un rumor con humor me suena Un rumor con humor El otro día googleó que quería decir rumor ¿Qué quiere decir rumor? Porque quería ver cuántas acepciones tenía rumor Claro Y bueno, una era como bueno Algo que se sabe entre la audiencia O entre el público Algo que es de público conocimiento Pero que no se dice en voz alta Y otro era como una voz que está en el fondo Como un murmullo Como sinónimo de murmullo Rumor Un rumor Tiene dos significados Tenía otro más ¿Cuántas acepciones tiene la palabra? ¿Quién es que lo busquemos en el diccionario? El rumor no es el chisme entonces No es lo mismo que es Acá dice uno Cantar esto en un teatro Uf, ya me están cebando Olvidate, negrito Me vuelvo a la boca Rumor Vos que corres entre el público Ruido confuso de voces Es eso Aparte ruido confuso Tipo Hola, somos el ruido confuso de tu vida Claro que sí Ruido confuso Ese quilombo mental Claro, ruido Vago, sordo Vago soy yo Somos nosotros Somos nosotros Somos nosotros Igual en un feriado estamos trabajando Así que Rumor, vago, sordo y continuado Esa era la otra Es un buen concepto para un programa Cuando quieran entender nada que no sepamos Vago, sordo Vayan a googlear rumor Y listo Qué lindo Tiene humor Por lo menos Tiene humor Chicos, quiero que sepan algo Porque nos han llamado de migraciones No Y para el examen de Laila ¿Para qué Laila no? De Belu Laila es argentina Yo ya soy ciudadana Yo ya tengo la ciudadana ¿Ah, sí? Para que pueda ser aceptada como una argentina más Hay determinadas cuestiones culturales Que son importantes Cuando vos te van a dar el DNI argentino Te preguntan sobre esto ¿Qué te preguntan de historia de la tele, por ejemplo? Obvio que sí Claro Sí, a mí me preguntaron Sí, sí, sí Pero si vos ya naciste, bobón Cortar la manzana Claro Me decían ¿De qué programa es? ¿De qué programa es Cortar la manzana? De... ¿Qué conducía el programa? El señor Dale Gerardo Gerardo Sofó ¡Qué padre, Hansen! Bueno, a mí me la rechazaron porque me dijeron ¿Quién es el chino Leonis? Y yo dije, ni pute No No Pero porque... Por eso ahora trabajo con él ¿Dónde está Sofía, la psicóloga? Pero ahora ya lo conozco, ahora voy a pasar el examen De ese momento me dice, che, te vi, ¿sabés, eh? Ay, Dios mío Ay, Dios mío Bueno, escúcheme Escúcheme una cosa Estamos entonces... Like al vivo, me dice acá, Alejandro Qué grande la gente Bien, bien Esto es una cosa, chicos Es un amor que no lo puedo entender El amor que me da Esa contención de que son mis hermanos Pero mi hermano de verdad Sebastián, Germán, Leonardo, Nahuel Mis hermanos agitando ¿Y cómo se llama? Llámame esta ¿Cómo era? El chino Lewis No, Leunis 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 Es espectacular Hola, soy la asiática Leunis Tienes que cambiar en Instagram Si hacemos teatro un día, güey, con un kimono Puede ser Sí, obvio Yo te regalaría una remera Desnudo Abajo, desnudo Un traje de sumo Así como un pañalito Un taparrago Qué lindo de ver eso La puta madre que los parió Sí Bueno Y hacemos un círculo con sal y jugamos Un círculo con sal Para hacer sumo Ah, para hacer... Por decir un círculo con sal Yo creo que nosotros haciendo sumo Pues es un espectáculo bastante digno de ver Gente que pagaría entrada por Benka Y nosotros Y yo digo Estoy Estamos Pero lo hacemos acá La semana que viene En este preciso momento Estamos disponibles para hacerlo Escúcheme Para poder dar de la ciudadanía Hay momentos históricos de la televisión Esto vendría a ser Grandes perlitas de la historia de la tele Cosas que tenés que saber Si realmente querés entender la argentinización A ver A ver, por ejemplo Vamos con este primer momento A ver si Santi lo puede demostrar En la puesta al aire La historia de Argentina Quiero los apellidos de todos Para poder después nombrarlos al final del programa ¿Y esto es más o menos en qué año? Ahí va Esto estamos hablando Y este año yo diría al principio de los 2000 esto ¿Principio de los 2000? 2001, 2002 Él es Mauro Viale Que partió en la pandemia Que es el papá de Johnny Viale Que es uno de los periodistas más importantes de Argentina Y él es Alberto Samid Que vendría a ser algo así como un sindicalista de la carne O algo así, ¿no es cierto? Y el mejor tuitero de los últimos años Y uno de los mejores tuiteros de la República Argentina Estuvo preso Es un personaje muy emblemático Y en un momento En su programa Mauro Viale Era un periodista que solía Desmenuzar las cosas de una manera bastante pintoresca Polémica Y en este caso Le dice algo Samid a Mauro Viale Y Mauro Viale Responde de esta manera Mirá Esto ¿Usted avaló la bomba a la AMIA? No, no puede ser Se me canta barbaridad Mire, la verdad ¿Usted avaló la bomba a la AMIA? Mire, la verdad ¿Usted avaló la bomba a la AMIA? Poné una pausa Poné una pausa Avaló la bomba a la AMIA Esto es un programa de televisión Es un programa de televisión Están en vivo Era de cualidad El atentado a la AMIA El atentado a la AMIA Fue un atentado terrible Que todavía no tiene justicia Para todas las almas Que partieron en ese atentado Hubo un atentado a la Embajada de Israel El atentado a la AMIA Y lo que le está diciendo Mauro Viale A Samir Es que él Avaló el atentado a la AMIA Es como decirte Vos avalate el nazismo El tipo dice No, no No puede decirme Te tenés que arrepentir No me podés decir Lo que me dijiste Y entonces pasó Pasó esto Y pasó esta situación Me sirve, me sirve Te salió muy bien No puedo esperar Que día Semejante barbaridad Es de usted Es de usted Usted no puede decir Semejante barbaridad Usted no puede decir Semejante barbaridad No, no puede decir No, no puede decir Usted tiene que arrepentirse Usted tiene que arrepentirse Se viene Se viene Atención Usted no puede decir Uhhh Bueno ahí zarpó Hay uno que patea en el piso Tranqui, tranqui Uy, se arremangó el saco No, no puede Esto pasó en vivo Esto pasó en vivo Es buenísimo Bueno, creo que Pero por qué le dijo eso Era picante Él era de decir Ese tipo de cosas Sobre todo en esa época Era una televisión También Del principio De 2000 Distinta Era Twitter Era Twitter Eso era Un programa Con toda la mierdosidad Gente que decía Cosas para provocar Y era todo el tiempo Era como una cosa Así como muy Muy fuerte Era medio farándula De todo Farándula policial Luego en ese momento Es que en esa época También la farándula Y el policial Estaba muy mezclado Estaba muy relacionado La cuestión es que Cuando alguien te dice Usted se tiene que arrepentir De lo que dijo Viene de acá Usted se tiene que arrepentir De lo que dijo Usted se tiene que arrepentir Exactamente lo que acá Decir el chino Es el criterio Quiero que sepas Chile Que es el criterio Que usamos con Mili Para elegir los videos Son todos con muletillas Que quedaron En la Argentina ¿Entendés? Tipo si alguien te dice Usted se tiene que arrepentir De lo que dijo Es porque quedó En el inconsciente colectivo Y si no después Te va a cagar No es aleatorio Esa elección de palabras Tené cuidado Qué bien Porque ahora voy a tener Más cosas de Argentina Estás en Piché Un jueves a la noche Y viene un Piché Y te dice Oh Chile Alta onda Usted se tiene que arrepentir Qué boludo Claro Si me tira alguna Dice Usted se tiene que arrepentir De lo que me dijo Así con esa voz Usted se tiene que arrepentir Usted se tiene que arrepentir Mirta Legrand Mirta Legrand Mirta Legrand la tenés Sí, la de la mesa La de la mesa La de la mesa Mirta Legrand Una conductora De Me pongo de pie Villa Cañas Me tengo que poner de pie Porque ella se pone de pie Santa Fecina Santa Fecina como yo Sí Nada Hace almuerzo Hace muchos años Ahora creo que Siena también metió No, sí también Porque la tuvo que reemplazar De la nieta Me dijeron Juanita se fue Y la reemplazó La abuela Y siempre fue una mujer Muy correcta Sin embargo Hubo un día Donde el cameraman La tomó de perfil A ella no le gusta Que la No le gustaba No sé si ahora cambió eso No le gustaba Que la tomen de perfil Y bueno Esta es la reacción De Mirta En vivo Espérate De perfil De perfil así De perfil Como que Ella está parada Y casi siempre Tiene como la cámara acá Y ese día Tuvo una cámara acá Ah, no le gusta eso Ella había pedido Que casi se pone así Que se siente Conociendo su imagen Como la profesional Y reina de la tele Sabe cuál es su perfil Dijo Este realidad son imágenes Que se traspapen Es una guachada Porque estas imágenes No son el aire Alguien las filmó Y lo La época sin celulares O sea La época sin celulares Esto Y aparte la ves a Mirta Diciendo una mala palabra Que es como Una cosa imposible Y el insulto Va a ser tu favorito A partir de ahora Quiero ver Quiero ver Corte, 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 corte Así yo no Así no Qué hermosa Allá no No me gusta No me gusta Le toquen el pelo Por favor No me gusta Si está en una hora acá Es una mujer grande No puede estar aquí Buscando Esa es Daniel Peeber De todas maneras Le toquen todo el norte Y empezaron de nuevo Acá Eso sí Si querés no lo hacemos Esto está perfecto Si querés no lo hacemos Es que yo estaba segura Dije Le va a fallar algo Ya de entrada Le falló la cámara Ya de entrada Ta 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 Cortes Salió mal Después resulta que no le graba Pero no se están tomando el pelo Pero por qué te pones en este estado ¿Por qué vas a grabar El productor del programa Te perjudicas No me calmo nada No me calmo nada Te perjudicas Te perjudicas Si no me calmas Te perjudicas vos Qué barbaridad Que era un vaso de agua Por favor No que agua Que se creen Que soy una estúpida Yo no me interesa Es sin argentino esto Esto puede ser tranquilamente Un programa Mira hace tres días Que estoy grabando copetes Y tres días Que estoy repitiendo Bueno un momentito Si o no el equipo Tres días que estoy repitiendo Qué barbaridad Toma cómplices Esa técnica de mierda Este tipo Que me arruinó Un año de trabajo Que nunca apretaba El botón Que tenía que apretar ¿Ves Santi? Si no hace las cosas bien Tiró carajo mierda Tiró Su penca de mierda Parece que es de hoy Carajo mierda Juegan con la salud de uno Ustedes se creen Que uno tiene 20 años Que no se ha de esfuerzo Hago carajo mierda Carajo mierda Esto para ¿Qué queda de acá? ¿Qué es lo importante? ¿Te perjudicas? ¿Te perjudicas? Daniel Tiner era su marido Así no Daniel Tiner ya partió Un gran productor de televisión Hizo muchas películas Con Mirta Desde muy joven Pero chicos ¿Cómo le va a gritar así A la señorita Mirta? No Pero esto Baja como director Le dice Es la pareja Y el director del programa Mirta te tenés que carmar Mirta Porque era francés Y le dice ¿Qué carajo? Aparte Denle un vaso de agua ¿Qué te vas a ver Un vaso de agua? ¿Qué te pensás hacer Como decías Espera toda Un vaso de agua? Y le tira a él Te perjudicas Cuando le ves a alguien Que está medio papeloneándola Te perjudicas Le dice Te perjudicas Te perjudicas Obvio Esto está malísimo Lo que acabamos de ver Hoy en día Pero ahí era como Ah bueno Digo Ellos no estaban actuando Esto fue algo Tomado tras cámara ¿Se hablaba distinto? Como que tiene el tono Medio de Esperando la carroza En la conversación Antes en los 80, 90 El tono argentino Era más italiano ¿Qué te pasa? Estuve todo el día Trabajando ¿Qué te pasa? Te grabé compete Grabé compete Todo el día Mami Santi Es cierto Tiene como un acento Otra cosa Sí, re loco Mientras habla Le voy a buscar un video De una abuela Hablando argentino Argentino Una abuela Hablando en argentino Argentino Pero argentino A mí me apareció Un video del otro día Que decía En los 80 El argentino Hablaba más italiano Decía como que El tono era Y bueno Era la primera generación De hijos de italianos Exactamente Ahora empezaba Oriental Chino Venezolano Colombiano Una cosa hermosísima Bueno Y otra que te tiene que quedar Es carajo mierda Carajo mierda Vos decís carajo mierda Y aparece Mirna Así yo No Argentina Hasta la buena Dale loco Che, che, che Monudos Mientras que Benki Está buscando Tenemos otro más También para lograr La argentinidad De nuestra hermana Trasandina Que abrazamos Con afecte A ver ¿Qué tenemos? Tu abuela Yo te quise recordar Que si hace una semana Que murió tu abuela No podés estar En mi vida Entonces no mientas Silvina Es un escupidero No mientas No metas a tu abuela Muerta Que nadie le faltó El respeto Ridícula Se falle a su estimativa De la gente Es un montón Te estoy hablando Que si la semana pasada Se murió tu abuela Te amamos Moria Igual La guan Moria es la guan Yo fui a la marcha El año más Sí En noviembre Es un ícono De la comunidad Es un ícono Y estaba en el mismo Carroso que yo Y yo dije ¿Qué onda esta pibe? Tenía como cinco guardias Alrededor Y dije ¿Quién es ella? ¿Quién es? Y ahí me explicaron Es la número uno Del mundo Jefa Es de boss Muy bien Este video Tenés que rescatar La frase Silvina escupidero Que nadie se metió Con tu abuela muerta Y no traigas A tu abuela muerta Que nadie le faltó El respeto ¿Entendés? No traigas A tu abuela muerta Que nadie le faltó El respeto Esta es una frase Que hay que Cuando tirás Cuando estás discutiendo Y te tiran cualquiera Y los nazis Te dicen Y los nazis No metas a tu abuela muerta En esto Que nadie le faltó Ya porque yo dije En ningún momento Le dijo algo de la abuela Lo que había sucedido Era que se había muerto La abuela de Silvina Escudero Una semana Y ella estaba muy angustiada Porque había muerto su abuela Lo que Moria quería decirle Gracias Si se murió tu abuela Por ahí convenía Que pidas un reemplazo Y no vengas esta semana Si estás tan angustiada Y Silvina No lo tomó bien Y hubo ahí una discusión Donde Silvina le dijo No metas Como que lo tomó Que cuando le dijo Che si murió tu abuela No metas a mi abuela Nadie metió a tu abuela muerta En esto Silvina Escupidero Le dice Moria Kazan Moria Kazan Es seguramente La mujer más imitable E imitada Sobre todo Por todos los trans Que hacen espectáculos Drácula 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 Japaleta Era Japaleta El Japaleta es lindo también Eso no lo tengo Que fue a un evento Y que le dieron unos anguchitos Que no eran ni de Japaleta Ni de jamón paleta Estamos con mi amiga Zeta ¿Y cómo es? ¿Cuál? Estamos con mi amiga Zeta y Vixi Poli Taki La conozco Son lindas Es icónicas Yo les quiero decir algo Hablando de las abuelas Hay un video De una abuela de TikTok Que está muy pegada en TikTok ¿Una abuela de TikTok? Una abuela de TikTok Que hace videos en TikTok Hablando de las cosas Nada Y ahí le acabo de pasar un video A Cami Que le va a gustar mucho Que es una abuela muy argentina A ver A ver Que te muestre Te hace un tip Te dice un tip A ver Dale abuela Tu mamá Te va a comprar lo que vos quieras Quiero que me compres eso La concha de tu abuela Con este truco Tu mamá Te va a comprar lo que vos quieras Quiero que me compres eso La concha de tu abuela ¿Entendés? Con este truco Y así Te compra lo que quieras Mirá Ella le compra Ah Claro ¿Qué carajo es esto? No entendí No entendí Vos decís Mamá quiero que me compres esto La concha de tu abuela Y vos decís Con eso El efecto El efecto No si lo dice una abuela Es sagrado Esto Es así Es data Data te la traigo Lo saben A partir de ahora Hay niños Conocimiento Al central Amigo Pará Pero vos decís La concha Quiero que me traigas esto La concha de tu abuela ¿A quién le decís eso? A tu padre A tu mamá Le decís Má Escuchame Me compras la play 5 La concha de tu abuela Le decís Y te da Ay no sé si le va a abrir posibilidades La realidad Yo te digo que mi mamá está muerta Pero si se lo decían A un sopapo Que me comía el más chico La concha de tu abuela Cuando estaba diciendo la N Y no quiero avalar No quiero avalar la violencia Es fácil Pero Algún cachetazo hemos recibido Pero sí, sí, sí Es comprobado esto Es comprobado Hay una tiradita de pelo Hay más Hay más Pero no La abuela puteadora Los tengo que chequear Porque La abuela puteadora Dice de todo la abuelita Me gusta Me gusta No dejen que venga Pase el video Mentira Venga dice Love you Bueno, bueno Entonces lo debo hacer día No traigas a tu abuela muerta Que nadie No traigas a tu abuela muerta Que nadie No No traigas a tu abuela muerta Que nadie la mencionó Que nadie le faltó el respeto Ridícula 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 Y Silvina escupidero En vez de Silvina escudero Es como decir Chino Meaumis Es rápida Es rápida Dice que tiene La lengua más filosa La lengua más filosa La lengua karateka La lengua karateka Tiene todos términos Moria crea términos Que se convierten En cosas así El decorado se calla El decorado se calla Por el público Imagínate Había toda una tribuna llena Y la gente diciendo Eh, tiene que ganar esta El jurado Moria Sos una chota Y dice El decorado se calla Es espectacular Es espectacular Aparte El público quedaba No, no La amo Es genial Es genial Tenemos más Si quieres llorar Llora Susana Susana Jiménez Susana y Moria Es como que están ahí Los grandes Las grandes íconos Susana Moria Y Mirta Y Mirta Me gusta la trilogia Escucha esto Una de las claves de Susana Es que no tiene filtro Susana La científica Se sienta la memoria Seguramente hablaba con sus colegas Diciendo Vale la pena Si vos tenés que difundir la ciencia Andá a contar el tema de la arqueología Andá a lo de Susana Y en el momento que va Le dice justamente Bueno, hemos traído un dinosaurio De la Patagonia Y Susana dice ¿Vivo? Ay, mi vida Quizás ni Esperemos que no resucite Hay algo de Susana en Belu En esto de que Esto cuando le dijo Ay, se murió mi abuela hace un mes Ay, qué bueno Felicitaciones Me sentí por eso Un poco Susana Yo soy un poco Susana Para mí La reacción a alguien Te podría haber dicho Dinosaurio vivo Como a reaccionar Yo creo que hubiese hecho lo mismo Por eso te amo Susana Somos hermanas Como de estar medio conectada Somos gemelas Susana Me falta la peluca de Rubia Nada más chico Qué lindo ¿Fue esta Rubia alguna vez? No, mi hermana sí Tu hermana es muy parecida a vos En el video Tu hermana es un poquito más grande Mi hermana tiene un año más que yo nomás Un año y tres meses Podrían ser hermanas gemelas Podríamos ser hermanas gemelas Y no confunden Cuando éramos chicas La mamá parecía Pero ya cuando fuimos creciendo Ya se cambió mucho la genética Ya me fui para otro lado Y para otro lado Se cambió mucho la genética Cambiaron ahí Cuando chicas éramos iguales Nos ponían la misma ropa Pero Uy, muy de eso de chiquito Muy de hermano Yo mi hermano Sebastián tiene dos años más que yo Y nos poníamos tipo Un buzo Era como Por ahí no exactamente el mismo Pero dame el modelo de este Y el otro Estamos los dos con el buzo gris Con naranja azul El mismo corte de pelo Por tal Ay, ¿por qué? Sí, sí, sí Yo tenía el buzo gap ¿Se acuerdan del gap? Con negro Y mi hermano lo tenía en amarillo Era como así ¿Alto quituo, amigo? ¿Qué gap? Sí, sí, sí ¿Gap? Ah, no, re viajaste, amigo Aguante el gap, amigo ¿Qué onda? ¿Te pensás que no? Yo lo re usaba ¿Me estás refregando el gap Acá por la cara, amigo? No, pero el gap en ese momento Era como Gap Ah, no, era Era gap, boludo Era Viajaste, papá Tienes razón Uy, estaba re pegado en ese momento Olvidá Viste que no te das cuenta Te mirás en el bus El pasado y eras un Un chetito Una cosa de Yo usaba esos coches también Como el malo en los dobles One more Ok, vamos Se viene TTT en un ratito Tarde de tertulias Vale Vamos con todo Tarde de tertulias Apera, apera Oh, esto es buenísimo ¿Y esta hueca? Vamos hasta acá Si vos la querés ver No la ves Si la querés ver Darle un beso en cámara Y dialogar después Detrás de cámara También lo podés hacer Elegí vos ¿Qué querés? Oh, está re mal Sí, la quiero ver ¿La querés ver? Gracias, Martita Por favor Karina Karina Se está arrepintiendo la hija Dice, bueno, pero que no grite Dice ella después Hay un tercer, Karina ¿Qué dice ahí? Yo te quiero, creo Entendí, pendenciera Sí, pero que no grite ¿Qué pasó? No entendí nada Era un lugar de estos De como tipo Gente, que un pliego Era un talk show Gente que va y cuenta su problema Y bueno, acá era tipo gente Que busca gente No se llamaba así ¿Qué era Guillermo Andino? ¿Qué era Guillermo Andino? ¿Qué era Guillermo Andino? No, Guillermo Andino Y Federica Pais Ahí va, muy bien Y entonces había una chica Había una chica que contaba Que tenía un problema con la mamá Que hacía muchos años Que no se hablaban con la mamá Y le habían llevado a la mamá Para que tengan el reencuentro Ok La mamá estaba tipo En una parte del estudio Y la hija en otro Y entonces cuando dice Juan, ¿querés ver a tu mamá? La mamá empieza a decir Karina Porque la chica dice Sí, la quiero ver Porque la madre podía llegar A recibir un No, no quiero verla Entonces cuando le dijo Que sí la quiere ver Empezó con ese grito Que también Yo me imagino Yendo a Picheo Y mirar y decir Karina ¿Entendés cuando te veo? Este piso que yo salgo Todos los fines de semana China No, pero me destruye El Karina se usa mucho Voy a decir que En mi familia El bueno pero que no grite También se usa bastante Que es la respuesta Después Bueno pero que no grite Bueno pero no te enojes Tenemos un bonus track A ver Este momento fue El más icónico de la televisión Grandes perlas De la televisión argentina El de Karina me mató A la gente le está gustando esto A ver Karina El lindo día de ayer Ayer cumpleaños Le hagan el chino Mirá que lindo Mirá que lindo Festejamos como locos Y saben qué La casa la tiramos por la ventana Y la torta de cumpleaños Que le hizo Mumy Al chino La tiramos al piso Mirá 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 Ahí están mis hermanos Hermán Sebastián y Nahuel Y ahí entran mi papá Y mi mamá La tele En vivo Telefe No 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 Le encanta que se haya agarrado la cabeza así No, no Tu viejo Cómo hizo Ay, mi vida No Se llevaron puestos De nuevo Estaba reduda La torta Se salvó Tu viejo, tu vieja Pará, quiero contar el contexto En el momento, viste que yo Aparece Delfín en medio que me agarra una cosa Había mostrado un video Yo encima recién Estamos transitando el divorcio, era toda una época Que te sentís culpable, que es toda una mierda Y en ese momento Delfín me hizo la torta y la fueron a grabar Y me hizo la torta y yo estaba como toda una mezcla De emociones internas, todo Y cuando, era como un momento emotivo Y yo viste como que estaba procesando Al aire, todo, y en el momento Aparecen mis viejos, es como que el momento Podría haber sido de abrazo, quiebre O cerca de la torta y el momento Pasó 10 veces mejor ¿Se entiende? Hizo así como diciendo La cara de tu viejo Cuando hizo este gesto Hermoso No puedo creer lo que hice Fue teatral Sí, morfi, que hacíamos morfi diario En el año 2019 Hacíamos morfi todos los días De 9 a 11 o 11 y pico Todas las mañanas informando a la gente Y ahora estoy acá, Negrito ¿Cómo te sentís? Qué bueno, qué he construido que estás ¿Viste? Estoy con estos drogadictos de acá del streaming Qué cosa de loco Bueno, creo que estás un poco más argentinizada Yo estoy muy argentinizada Nunca había visto los videos Debo admitirlo Hay videos que he visto Hay un montón Muy bueno A ver si lo encontramos Que tienen como muchas puertas Y tienen que venir muchos Spider-Man La puerta ha habido Muchos Spider-Man Chicos, qué extraño No puedo creerlo Hay una recopilación muy buena de eso Que dice No, me trajo a mi amigo Lo mejor es Spider-Man Ahí va, ahí va Ahí está, a ver, lo vemos Mientras tanto lo tenemos Este es buenísimo A ver, mirá ¿Cuál es el mejor Spider-Man? Te había avisado Venga, Nico Nico Ferraro De TTT Venga para acá Soy Luan Jani Jani es él Él es Jani Mirá Te anotás pinta Que es otro Spider-Man No, no Mirá, mirá, mirá Eso Lo dan todo Me encanta Un Spider-Man hace la media luna Uy, ey, ey Una squirt ahí No, no, no ¿Cómo vas a decir eso? Hola, Jani, perdón Oíme, ¿de dónde somos? ¿Cómo andan, chicos? Todo bien, todo tranquilo Todo tranquilo Bueno, estamos Ya tanto Yo no te conozco, Jani Quiero que sepas, Jani Que con esos lentes Da muy icia No, yo voy a decir Que estuvo drogándose Todo el fin de semana largo Y que no puede mostrar O sea No puede mostrar los ojos Te drogaste el fin de semana No, no, no Tengo los lentes Porque ayer salí Claro ¿Y estás indoor? ¿Eh? No, dormí No, pero yo en los programas Te veo bastante seguido con gafas ¿Es tu flow o no? También es un poquito O es que sales mucho No, no, no Me gusta usar lentes Te quedan muy lindos Te quedan peor ¿A dónde fuiste ayer? Ayer fuimos con todo el equipo A la wasabi Mirá ¿Qué es la wasabi? Perdón Ponga mentemos Un lugar que comen sushi Debe ser Es todo nombre de comida Polenta, milanesa, wasabi Es una fiesta muy buena De reggaetón Ah, mirá Más normales Antes que nada Y nada que nos sepamos Este Después llega Patri Familia Tarde de tertulias Y así sucesivamente ¿Cómo te acordás todos los nombres? Es increíble Te felicito Ay, te lo quiero agradecer Porque nadie me lo había reconocido Te quiero De verdad Bichín, ¿qué tienen para hoy? ¿Tienen algo que nos puedas contar? Ya tenemos a Marta No sé si puede contar algo ¿Vos? ¿Qué tenemos para hoy? Hoy tenemos un muy buen programa Especial feriado Vuelve una de las columnas estrellas De Té Termo Que es la La hace el vegano Oye, te de Té Termo Está inventando Está inventando Lo que va a pasar En el programa De poder decirte Lo que va a pasar Sin decirte nada O sea, no sabe ¿Qué va a pasar? Es lo mejor En el paso que tenés Tenemos muchas cosas entretenidas Para que te quedes Y no sigas No te muevas Está bien Va a pasar una cosa Después pasa otra cosa O sea, no hay nada No hay nada concreto Van a pasar como 10 cosas distintas Una más sorprendente que la otra Y las 10 son buenísimas Así que quédense Y eso es lo bueno Los invitamos a todos Quiero decirles algo Este programa está al aire Gracias a nuestro sonidista estrella Que es Santi Pérez Lanz El director es Santi Presti La producción A cargo de Mili Velázquez Angie Ledesma Cami Gorban Hoy en Redes Chiara Paglia Y Male Rondina Que hoy no vino Porque está descansando merecidamente Benka Belu Laila Y que les habla Gracias por habernos acompañado Se viene T de T Conexu Aquí Gracias por ver el video.